Te llamo La fina línea Incadaptarse y resignar la fina línea Para que salga la fina línea Si me salió Vení 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 Todo lo que no desistiene Que salga la fina línea Para adaptarse y resignar la fina línea Te llamo de la vida Para adaptarse y resignar la fina línea Para adaptarse y resignar la fina línea Tendrán Vení 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 Ahí está el Medina Programming El Luby Con Clory Saludito a todo el mundo ahí Ustedes están ready para este Como dice el emisario Este audiovisual Estamos ahí vamos a empezar en 3 minutos Pero hasta que no salga la canción Predilecta Yo no voy a empezar Muy bien, muy bien Aquí están los verdaderos VIP Dice el emisario Zumba mi gente Estamos ready Eso sí está hasta fina De aquí yo te cuente Cómo es que yo Cómo es que yo conseguí esa canción Esa sí que no me la van a mutear Es lo mejor de todo Esa no me la mutea El Luby dice Me quité la cabeza Y me diga el pecho Como tal sanguilla Así activado estamos Vení, 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 vení Dos minutitos Dos minutitos Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Vamos allá Un minutito, un minutito ¿Qué está pasando mi gente? Y ahora es que va a salir la canción Se supone, vamos allá Vamos a ver si el bot no me traiciona Vamos allá Vamos, estamos activos, estamos activos A ver si la pone, a ver si la pone Si no yo la pongo, yo la pongo automáticamente Espérate La va a tirar, la va a tirar A ver si tú sabes cuál es esa canción Espérate, creo que Él puso la que no era No, no, yo tengo que hacer esto bien Espérate Ahí está, yo voy a Ahí Ahora sí Vamos a combinar esa canción con esto Que me merezco un puño por esto Seguíate ¿Qué universo would you choose today? ¡Iy! Bueno, está bien, eso, ¿verdad? Estamos re bien ahora Estaba volándolo para hoy Estaba volándolo para hoy Seguro, seguro, seguro Mira, mira, mira Papi, tu canción la pusimos Papi, saco el cielo Vamos Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo como en 60 Y mira Y empezamos, mi gente Verá, verá, verá ¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos a la fina línea número 39 Mira que yo tengo aquí Mira que yo tengo aquí Mira que yo tengo aquí ¿Qué está pasando, mi gente? Nada más Mira, mira Eh, 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 eh Nada más Y nada menos Que el Nighttale FX ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, porque es la que Ahí está Mastillo Mastillo, Mastillo y contento Ya tú sabes Linosos y linosos Esa yo creo que va a ser ahora La nueva, la nueva Yo digo finaliñoso Pero finosos y linosos Esa es la de Nighttale, papi Esa es la que es Finosos y linosos, papi Está Mastillo Mira, mi gente Bienvenido a la fina línea El podcast que está fuera de esta dimensión Donde hablamos de todo un poco Y compartimos con el chat Y si tú te atreves También te das un palo con nosotros Una agüita Lo que sea Un juguito de China Welch Bueno, jugo de uva Welch Y La pasas aquí con nosotros Y nada más y nada menos Que el Nighttale FX Que tengo aquí el día de hoy ¿Qué está pasando? Yo estoy tomando hoy Ya tú sabes Agüita en la roca, mira Agüita en la roca Esa es la que hay Salud para todos Yo por mi parte estoy Tú sabes Yo clásicamente Aquí en la fina línea Bebiendo medalla Medalla light Obedece tu ser Cervecera de Puerto Rico Por favor, promocióname Todos somos medallistas Todos somos medallistas Hashtag Así que Sí, sí Estamos en esa Déjame bajarle un poquito más A la música Coño Gloomy debió haber hecho lo mismo En una copa Un juguito de huelch Hubiese pasado por vino ¿Sabes? Me la podía echar Un minito aquí Tú sabes O probablemente Venía que decía Diablo, la internet Está bien a fuego Bebiendo bosca ahí Straight En la final Pero mira Agüita Agüita saludable Y un KitKat Seguro Seguro Oye, puñeta Un KitKatcito Ahora mismo Baja bien Oíste Brega, brega, brega Ahí está el TG Tony Buenas ¿Qué está pasando TG Tony? Bienvenido a la fina línea Hablando de Tony Y de comienzos Que vamos a hablar ahorita Saludito a Tony ahí Tony es de los que viene conmigo Desde mis inicios En serio Siempre por ahí Siempre presente Así que un abracito para él Ya mismo por ahí Se mete Zunano Goli Y Zunano Goli Es el VIP de la fina línea Él no se ha perdido Ni una sola fina línea Desde la primera Hasta la última Y está fuerte eso Eso es un achievement Unlocked ahí Duro, duro Welch es el vino de la juventud Al igual que el iced tea Que era whisky Cuando era muy chabaquito ¿Y qué tú me dices a mí De los cigarrillitos estos de azúcar Que te vendían No se creía maleante con eso Ami, tú ahí El monstruo Transviviendo desde su galaxia Muchas gracias Unlocked Bienvenidos Bienvenidos a todos Ahí ¿Qué está pasando? Estamos ready Estamos activos Este Tengo que comprarle la medalla Skin A Monclo ya mismo Todavía no lo he hecho Hablando de Skin y medalla Hay uno de los Capitanes más grandes De String Raider Que hace un Skin of the Week Sí Y Monclo ganó El Skin of the Week Con la medalla Medallistas Somos todos Ready, ready, ready Sabe que Monclo siempre se la trae Aunque yo no pruebo más agua Sí, no importa No importa La probó está La probó está Así es Bueno, muchas gracias Ahí a Tony Que le dio follow Ahí a la fina niña Bienvenido ahí Al espacio A la fina niña Este Bueno Vamos a empezar esto Y es bien sencillo Este Básicamente Básicamente voy a estar Hablando del intro Que obviamente Todo lo que hice De la fina niña Pero también vamos a estar Luego los segmentos Que los segmentos son La entrevista Y la introducción tuya Este La noticia del día Después tenemos La receta del día Chiste del día Que ese es El que todo el mundo En la fina niña Está esperando Picapí Es la reigning champ Ahora mismo Y vamos a ver Si no hay ¿Cuál fue el de ella? Yo no tuve la oportunidad De escucharlo ¿Alguien se acuerda Del de ella? Básicamente Ella dijo ¿Por qué Encarcelaron O metieron preso Al rompecabezas? Y Fue porque estaba armado Está bueno O sea, está El nivel de ranking De charrería Está ahí Es que ese es el detalle El problema El problema Es que no es que Es un chiste charro Es que tiene que ser Bueno dentro de los charros Y ese está Ese está bueno Está bueno en charro Seguro Seguro Después de eso Vamos a hablar de música Tiramos la promo A los negocios Pasamos para el segmento De Dímelo Chat Ahí es donde ustedes Van a preguntarle Lo que ustedes quieran A el Nighter Y después de eso Nos fuimos con el outro Y el rey Así que eso Eso es lo que tenemos De itinerario El día de hoy Que se preparen Porque a mí me gusta Que me pregunten Seguro Yo me imagino Conociendo ¿Pero sabes porque me gusta? Ajá Pero yo contesto Lo que me me da la gana Exactamente Ya tú sabes Estás ready Estás ready Estás preparado Te sale algo En cualquier cosa Y ya tú estás ahí Le das un karate chop No te preocupes Este Y Un gran detalle Yo no sé si esto Mucha gente lo sabe Pero tú Eres Hermano Del Lerdy Bartender Y Este Yo me enteré Cuando le hice La entrevista En la final línea Al hermano tuyo Y él era igual También Él estaba Dale Tírenme ahí Lo que me vamos a preguntar La misma madre Te lo puedo resumir Todo con la misma madre Y te digo algo Yo pedí refuerzo Yo pedí refuerzo Porque yo sé Que los chistes charros Han estado a otro nivel Pero yo tengo una tía Que Yo tengo una tía Que sobre todo Ella tiene los mejores chistes Y yo le digo Mira Titi Yo tengo un chiste ¿Verdad? Y este es ¿Verdad? Medio mío Es de mi mamá Está bueno Es de actualidad Y ahorita lo vamos a escuchar Exacto A menos que ella me envíe The ultimate Charro chiste Y yo le dije Titi Aunque tú me lo creas Tienen una sección De chistes charros Y ella ¿Cómo va a ser? Y sí Así que Ella está bien contenta Está súper contenta Porque en algún lugar Le hacen chistes charros Y lo aprecian Exacto A ella le encantan Los chistes charros Exactamente Exactamente Mira Ahí llegó el VIP Ahí llegó el VIP De la fina línea Hablando del Zunano Probablemente ahí Entre trabajando Y poniendo el celular Ahí en la esquinita Para que no se den cuenta Que está viendo La fina línea Pero se le agradece Se le agradece Este Pues sí Básicamente Lo primero Que vamos a estar Preguntándote a ti Es ¿Quién eres? Este ¿Qué juega? Vamos a hablar de ti ¿Qué es lo que está pasando Con Niter? Mira Adelante de los que no me conocen Y no han tenido la oportunidad De pasar por Por mi stream O conocerme personalmente Mi nombre es Samuel O sea mi nombre es real Samuel, Samuel Pero obviamente Todo el mundo acá Me conocen por NiterFX Es el nombre pues Que decidí utilizar Tan pronto arranqué A streamear No solo cuando arranqué A streamear Ya el nombre viene de El nombre viene de antes De básicamente Desde como yo tengo 14 años aproximadamente Yo estoy utilizando ese nombre Pero lo había dejado de utilizar Y yo dije Mano si yo voy a hacer Algo de streaming Te voy a utilizar algo Que a mí me gusta Y realmente a mí me ha gustado Siempre Yo soy un streamer Que yo puedo decir Que lo que hago Es variedad Aunque lo más que me van a ver Jugando es Apex Pero realmente Yo no me No me gusta encasillarme O encerrarme En lo que viene siendo Apex solamente Porque me gusta Que si sale un juego Jugarlo Y que no se me espante La gente en el chat Porque uy Espérate Que está jugando otro juego ¿Cómo va a ser? Que se nos dañó No, no, no A mí me gusta Realmente Jugar de todo Lo que venga Y me agrade No todos los juegos Me encantan No todos los estilos Me agradan Pero los probamos Exacto ¿Por qué no? Al fin y al cabo Los probamos Si nos gusta Seguimos Si no nos gusta Pues cambiamos el juego Así de sencillo Aparte de eso ¿Verdad? Una cosa que Que se han caracterizado En mis streams Acá en Twitch Es por la Por la La interacción ¿Verdad? Que tiene el chat Con ciertas cosas Los que me han visitado ¿Verdad? Saben que tienen En los puntos de canales Tienen ciertas cosas Que pueden redimir Para Provocar cosas Como por ejemplo El Spongebob este Que está pasando aquí Por el frente mío El Party Time La canción que escuchamos Ahorita Pues es una canción Que literalmente Es una canción Que literalmente Todo el mundo Pues como que La escuche Dice Mira Esa es la canción De Nighter No es nada mía No es nada mía Pero la gente Me recuerda por ella Y Y Manu Yo creo que es Una de las cosas Que más Le ha gustado A la gente ¿Verdad? Dentro de las cosas Que me pueden decir Aparte De lo que viene Siendo ¿Verdad? Tal vez El Como sea yo Espera Monclo 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 Sabe Monclo Me tiró un Hydrate En mi chat En tu chat Te tiró un Hydrate Como yo tengo abierto Los BS Sabe que lo estoy viendo Eh No sabes Para dar Se lo gastó Mil puntos Ahí Es más Déjame darme yo Yo también Mira Yo tengo agüita También No se crean No Yo lo tengo Ese no está Prendido Monclo Lo siento No gasto los puntos Esto No yo lo tengo De hecho Yo tengo Ese lo tengo caro Porque la gente Cogía de relajo Enviarme mil Hydrate Y lo que querían Era que uno se ahogara Y bueno Si quieren que me ahogue Por lo menos Que les cueste Sí, sí Tengo un de estos Tengo un viewer mío De los primeros viewers míos Que me tira Hydrate Por un tubo y siete llaves Y es como que Está bien Yo sé que quieres Que me vaya al baño O algo Pero válido O algo que válido Sí Pues Ese asunto De la interactividad Obviamente hay gente Por ejemplo Tony es uno Que me ha visto Desde que yo no tengo Estas cosas En el canal Es alguien que me vio Desde que yo comencé En Facebook Yo comencé en Facebook En marzo Marzo del año pasado Cuando básicamente Estaba comenzando La pandemia Ajá Pues yo comencé allá Y aunque Me fue bastante bien Me fue bastante decente De hecho De hecho Pika también Yo la conozco allá Sí Hablando de Pika Ahora mismo Nos dio un reidazo De cinco personas Y muchas gracias Ahí al Ralen Que nos ha dado el palo Y oye Muchas gracias Por el palo Pues a Pika Yo la conocí allá De hecho La conocí Con su nombre real No con Pika Obviamente Después eventualmente Ya me dijo Mira yo También mis cosas Utilizo este otro nombre Y pues me habló De su deseo De mantenerse Verla como detrás de Pika Sí Y pues Algo que desde el inicio Pues yo La he respetado mucho Y Bueno Tony Tony precisamente Tony Y Santiago De hecho Pueden saber Que en algún momento Ellos me dijeron Espérate Pero Ella no es O sea Este nombre real No es Pika Y yo hablé con ellos Y yo les dije Gente Ella es Pika So Le dicen Pika Ok Así es Vamos a respetar el espacio Exacto Exacto Entonces Hemos tenido Pika y yo Hemos tenido Una relación Bien bonita De amistad Desde Facebook De verdad Que en este año De streaming Han pasado Muchas cosas Bien bonitas Bien bonitas Y Me da la oportunidad De conocer gente Bien brutal Bien chévere Bien brutales Y mano Me alegro mucho En Twitch como tal Yo voy a cumplir El año en junio Porque aunque yo Hacía mi double streaming Yo cuento Mi stream de Twitch Desde que yo Full empecé en Twitch Exacto Que Que va a ser Aproximadamente A finales de junio Y entonces En julio Al inicio Fue que conseguí El afiliado Santiago El más rebelde Así mismo Así mismo Eso Mano Básicamente Básicamente Esa es la que hay Ha sido Ha sido Ha de verdad La que este año Ha sido un tiempo brutal Que yo jamás pensé Yo le tenía miedo A A pararme en las cámaras Aunque desde chamaco Me he parado Frente a públicos Tal vez Unas 50 A 100 personas Pues yo iba a la iglesia Y yo participaba Activamente en la iglesia Y llegué a pararme Frente a toda la congregación De la iglesia Y todo Y hablar Y dirigir Y todo Pero siempre Le tenía miedo A aparecer en las cámaras Por Por muchas cosas Entre ellas Entre ellas Lo que ven Estos cachetes No son No son Photoshop Estos cachetes Son de verdad Y obviamente Sabemos como Como verdad El internet Y el mundo Pues tiende a discriminar Por ciertas cosas Y obviamente A veces uno tiene miedo De recibir discrímenes Por ciertas cosas En mi caso La obesidad Y mano Yo dije Sabes que Vamos a intentarlo Que puede pasar Lo más pronto posible Que puse Puse una cámara Y a meterle pecho Al asunto Y Esto empezó Como un hobby Y hoy Hoy no lo veo Como un hobby Pero empezó Literalmente Empezó como un hobby Pero siempre Respetando Que hay gente Que Que utiliza Esto de trabajo Y yo tengo que tratar De ser excelente Porque ellos están Haciendo un trabajo Excelente Y no puedo Faltarles respeto Al trabajo Que está tratando De hacer otra gente Exacto Que la gente vea Que todo streamer Requiere también Un compromiso Una 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 seriedad Dentro del hobby Que puede hacer Para que la gente No diga Hay un streamer Hay sí Otro más No 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 Que la gente diga Pues mira streamer Ah pues que chévere Y específicamente De eso Yo quería hablar Muy Adentrarme A eso Porque llegamos a hablar En cierto punto Cuando yo me metí Al garete Pero tú estabas hablando Con uno de tus viewers Dándole consejo Y yo me metí Y me puse también A hablar sobre el tema Pero yo dije Coño yo no voy a hablar Tanto sobre el tema Porque yo quiero hablar De eso En la fina línea Con él Y sí Es algo bien Tochi Es como que medio tochi Pero es algo Que yo he hablado Con Sparrowolf Es algo que yo he hablado Con diferentes personas Pero sabes Que te tengo Un newfound respect Bien exagerado Porque Este Yo estoy en las mismas Yo llevo como un año En afiliado La fina línea Nosotros conseguimos En este canal En afiliado Como hace un mes O algo así Este Entonces Yo Tenía experiencia También por la congregación Mis papás Son testigos de Jehová Y yo participaba En la congregación Y yo daba Lo que le dicen partes Y eso Que eran el frente De toda la congregación Y toda la cuestión Tú me entiendes Y aunque yo tenía Lo que viene siendo Los devocionales ¿Verdad? En lo que es la Es la iglesia regular Exacto Yo llegué a dirigir Devocionales Pues básicamente Yo hacía lo mismo También cuando chamaquito Siempre tuve Como que Esta cuestión De hacer Este Yo tenía Un Era un podcast De embuste Era como que Un estilo Entrevista En la high school Que nosotros Podíamos estar Diciendo barbaridades Yo me llamaba Otro hombre Se llamaba El Twinkie Beguinda Vamos a decirte Y este Y yo empecé ahí Yo empecé con YouTube Desde hace tiempo Yo toco guitarra Hago música Electrónica Y entonces Este Pero la realidad Del asunto Es que yo empecé En Twitch Hace un año Y Lo que hacía Era entre Facebook Y YouTube Subir Los Los streaming De Apex Seven days to die So Te tengo un New fan respect Porque estamos En la misma plana Nosotros Yo te estoy viendo A ti Lo que tú me estás diciendo Y Pasé por lo mismo Y entiendo 100% eso Este Pero Twitch Tiene Una ética Entre todo Es como una ética Escondida Porque no es algo Que es una regla Que tiene Twitch Pero tienes que tener Esa ética Y es bien importante Gracias a Y a White ¿Qué es el universo que lo elegirás hoy? El Por ahí Vamos Sí No, no Definitivamente Eso Y son cosas Que uno aprende Literalmente Entrando Y Y Y Y viendo Literalmente Cómo se comporta Todo el mundo Cómo se comporta Los streamers Uno con otro Y tú te das cuenta Esas éticas Escondidas Esas cosas Que Nadie las tiene Escritas En un papel Definitivamente Que 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 Seguimos Aquí Seguimos Con lo Demás O Seguimos Hablando De Yo estoy Aquí Viendo El Yo estoy Aquí Viendo El Bosquejo Y Digo Pérate Que Si tú Me Dejas Yo sigo Hablándote Todas Te Contesto Todas Corrida Por No te Precupe Que Vamos a Vamos a Seguir Hablando Me Interesa Me Interesa Esto Me Interesa Mucho Esto Vamos A Seguir Hablando De Esto Ahora Mira Para Para que Tengas Buena Idea Yo Cuando Yo Empecé En Facebook Y Es Bueno Que Hablemos De Esto Porque Sé Que Posiblemente Hay Mucha Gente Que Está Comenzando Ahora Cuando Yo Comencé En Facebook Yo Utilicé Mi Teléfono Mi Computadora Yo Me Me Compré Para Jugar No Me La Compré Para Streaming Los Specs Que Tienen Ella Yo No Me La Compré Para Streaming Yo Ahorré Yo Siempre Había Dicho Que El Día Que Yo Rara Para Comprarme Una Computadora Me Iba A Me Me Sin Cámara En Ese Momento Utilicé El Teléfono Eventualmente Mientras Fui Progresando En Facebook Traté De Buscar Opciones De Cómo Todo Podía Verse Mejor Pero Mientras Estuve En Facebook Realmente Los Ingresos No No Era Nada Que Yo Dijera Mano En Verdad Es Algo Que Puedo Invertir En Esto Y Eso Es Algo Que Yo Siempre Tenido En Mi Para Que Te Genere Ganancias Si Tú Tienes Manera De Medir O Forzar Que Ciertas Cosas Ocurran Por Ejemplo Tú Inviertes En Un Negocio En Una Panadería Tú Sabes Que Eventualmente Con Tu Debida Publicidad Con Sus De Cosas La Panadería Te Va Dar Dinero Retorno So Esa Inversión No Está Mal Pero En Esto De Streaming You Never Know Yo He Visto Gente Excelente Con Stream Impecables Con Un Contenido De Primera Con Una Persona Viéndolo Moviéndose En Las Redes Sociales Y Lamentablemente No Te Dio Éxito Por Equio Y Razón So Cuando Tú Ves Eso Tú Dices No Hay Una Fórmula 100% Secreta No La Hay Muchas Veces Se Trata De Tantear Y Muchas Veces Tiene Que Ver Con Networking Y Tiene Que Ver Con Cómo Tú Eres Hay Mucha Gente Que Frente A La Cámara No Es Lo Que Son En Su Vida Real Y Eso Los Afecta Mucho En Mi Caso Lo Que Ustedes Ven Todo El Tiempo Literalmente Este Soy Yo Y O sea Podemos Irnos Janguear Y Voy a Hacer El Que Han Con Todo Todo Este Año Literalmente Voy a Hacer Exactamente El Mismo Y Pues Hay Gente Que Les Puede Dar Esto Mucha Fe De Eso Y Eso En Parte A mí Me Ha Ayudado Bastante Yo He 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 ¿Tienes Sabría Decirte Cuántos Amigos Tengo A Ciencia Cierta Contado Y No Se Ofendan Todos Pero No Necesariamente Todo El Mundo Que Es Un Conocido Y Uno Le Tiene Un Afecto Un Amigo Pero Tal Vengo Contar Cuántos Amigos Tengo Tal Ver Ni Con Una Manu Son Muy Pocos Soy Una Persona Que No de de muchos amigos fuertes, fuertes, fuertes sin embargo tiendo a crear amistades rápidas tiendo a tener una buena habilidad en entablar conversaciones en buscar gusto igual por esa misma razón hay gente que a uno le puede caer mal y cuando venía esto del streaming yo tenía miedo de eso yo decía como mi personalidad me va a afectar o como mi personalidad me va a ayudar y mano tengo que decir que me ha ayudado mucho tan pronto decidí moverme a a Twitch lo hice con la intención de literalmente fue porque obviamente Twitch tiene la oportunidad de tener suscriptores tienes una oportunidad de gente que te quiera apoyar no tenga que estar sacando por ejemplo en Facebook donando dos mil estrellas tres mil estrellas de cantazo porque quieren apoyarte y quieren patrocinarte en cambio tengan algo que poco a poco de cinco en cinco te puedan ir ayudando y esa fue una de las razones principales adicional a los puntos de canal que eso no lo tenía Facebook y Facebook perdón y una de mis visiones era tener interacción con el chat que mi chat tenga la libertad de aparecerse y hacer algo que llame la atención sin ser muy desordenado obviamente aunque los míos están bastante desordenados pero pero eso era lo que yo andaba buscando llegué me acuerdo que me veía Tony me veía Santiago que es el otro el otro que también vino de allá ellos son bien paras son amigos casi hermanos ellos viven en ellos viven en Osvaldo ellos viven en ay esto Tony en Costa Rica es que ustedes viven perdón si no no es que ahora mismo se me fue se me fue se me fue se me fue en blanco la mente yo como que ay Dios mío la voy a cagar en Colombia 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 sí en Colombia perdóname saludito a los hermanos colombianos sí sí saludito y de hecho yo no he hablado con ellos pero espero que que estén bien que sé que por allá las cosas no están tan bien sí la situación está malita por allá entonces ellos ellos me siguieron verdad y yo insistentemente verdad trataba todo el tiempo de pedirles a ellos que me ayudaran para los tres viewers ¿me entiendes? entonces obviamente aunque tenía relación con Pica y la conocía no era como que tanto que éramos tanto 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 ahí que nos llevábamos todo el tiempo comunicándonos a veces podía contar con ella a veces podía contar con Monkey es otro que viene también conmigo desde ese tiempo pero Monkey es más directo porque su su primo es para mí o de toda la vida ok 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 que lo acabo de ver que llego ahí esto y entonces ese momento de conseguir el afiliado lo más lo más pronto posible ese era como que como que mano el el ver cómo lo vi a lo que cuando empiezo a organizar todo ya tenía un par de cosas chéveres a la gente le gustaba a los que estaban pasando ¿verdad? mucha gente nueva llegaron los follows llegó todas estas cosas un día me recuerdo que que me faltaban un par de números solamente creo que era una persona una cuestión así para poder conseguir el afiliado y ese día tuve un viewer average literal esa noche no lo iba a conseguir cuando yo pensaba que lo iba a conseguir y llegaron la gente mágica de nivel escondido caballo que nosotros lo promocionamos aquí en la fina línea barranda bacala zumba y me bustearon los números del día caballo y esa noche me llegó el email de que ya iba a ser afiliado que te lo digo esa gente están del caramba ¿verdad? y es es algo esto mano te voy a decir bien honesto yo obviamente sé que vamos a hablar de esto después yo sigo siendo creyente y sé que vamos a hablar después y lo vamos a tocar más in depth pero pero yo creo que detrás de de ellos hay hay algo bueno esa gente está bendecida bro nosotros nosotros yo dedico un espacio de la promoción de negocio para boricuas en twitch todo el tiempo y es porque entre toda esta lo que sucede es que los streamers nuevos no comprenden ciertas cositas que específicamente las métricas de lo del average las métricas de lo del average view son bien cuesta arriba son bien fuertes si tú no tienes ese tipo de support por ejemplo en tres videos en tres videos la fina línea consiguió el afiliado a mí me tomó mucho tiempo hacer el afiliado por mi cuenta y claro la persona que yo más puedo agradecer en este mundo para los afiliados de las dos cosas es el tío mío emisario por si acaso si no sabían que era el tío mío pues de emisario del tío mío entre gracias a la ayuda de él y nosotros empezando a descifrar las métricas de 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 Twitch gracias al básicamente a la ética escondida que nosotros vimos como por ejemplo de los del nivel escondido ahí que nosotros pudimos coger y venir y empatar los cables ok esto va aquí casi como Among Us que tiene que estar poniendo los colochitos que se yo eso fue lo que nosotros logramos hacer y gracias a ello es que nosotros estamos aquí y no solamente es lo que ellos hacen sino que lo de extra life el support que dan el ánimo que dan muchas veces yo estuve con un viewer nada más cocotabo el stream y odiaba lo que está pasando y de momento aparecían y me tiraban un rey me tiraban un hostazo me tiraban una parranda de ahí donde yo estoy sacando la ética de Twitch de que me gustaría y todo hacer un documento una pendeja así que diga como que mera estos son los do's y estos son los don'ts y es una es una fina línea es una fina línea en lo que en lo que se trata de tu ser un streamer igual eso es medio peligroso porque ahí te va a encontrar el que esté de acuerdo y el que no esté de acuerdo y ahí hay que tener un poquito de cuidado pero definitivamente sería sería excelente hacerlo yo creo yo creo que ellos tienen una muy buena idea de los do's tienen una muy buena idea de lo que son los do's y realmente lo que ellos están haciendo yo sé que ya ellos lo saben porque ya no es una parranda nada más la que están haciendo ya ellos han hecho muchas parrandas ya ellos han visto las reacciones de un montón de gente incluso ellos mismos me dijeron que les encantó mi reacción bueno yo honestamente yo estaba bien emocionado posiblemente la parranda fue la que yo tuve en Twitch desde que yo llegué el primero el primero fue uno que se llama y fue bien random uno que se llama Maxmark 628 que ya no está streameando en Twitch se fue para YouTube pero él me dio la primera raid y de ahí para acá hemos sido hemos sido amigos un tipo argentino buena gente literalmente le estaba buscando aquí en raidial que estuviese jugando minecraft dungeons y yo estaba jugando minecraft dungeons y me tiró la raid y toda la gente de él super buena gente super chévere y nada obviamente después del afiliado pues todo ha sido todo ha sido mejor porque obviamente con el afiliado vienen los puntos de canal vienen vienen las suscripciones yo tuve la bendición y he tenido la bendición de tener una persona que que se ha portado brutalísimo con el asunto de las suscripciones siempre que ve que estoy abajo en mi meta siempre tira para completarla y ese support económico desde mi punto de vista verdad que es algo que te comenté ahorita acá que no te quise abundar mucho pero desde mi punto de vista como padre como alguien que tengo que llevarle pan a mi familia verdad que yo trabajo yo tengo mi trabajo también me da un poquito de ayuda a la hora de yo decir voy a separar el tiempo para esto porque me está dando frutos que no es lo mismo tú decir como chamaco ah no pero está bien a mi no me importan los chavos que se hagan a lo mejor yo puedo decir eso por un tiempo pero no puedo ser tan consistente como lo estoy diciendo desde que yo comencé yo streameo todos los días solamente que en Twitch en un momento todo empecé a cogerme los domingos libres pero yo streameo todos los días 8 y 30 de la noche siempre siempre desde que yo arranqué ese ha sido mi horario hasta el día de hoy y he tratado de ser lo más consistente posible las veces que no puedo hacer stream obviamente pues me disculpo pero literalmente el que me lleva viendo desde el inicio sabe que la consistencia mía ha sido todo el tiempo exacto ahí viene esta camisa es un simple círculo pero no es un simple círculo yo le llamo este diseño consistency un círculo la consistencia es un círculo no tiene fin para más decirte para más decirte cuando yo estaba ahora mismo no lo tengo aquí quisiera tenerlo pero cuando yo estaba en Estados Unidos streameando que fue que yo empecé a streamear en Twitch full en Estados Unidos de que la computadora que tengo ahora la compré para hacer streaming yo tenía un cuadro que tú puedes ver los videos viejos míos si acaso te metes en el YouTube mío vas a ver las finas líneas primeras un cuadro que decía bien grande perseverance perseverancia y eso es lo que hace que llegues a donde tú estás en realidad tú puedes decir yo tengo un tremendo contenido pero si tú no tienes esa perseverancia y tú no tienes eso no vas a llegar allá pero eso vale son yo creo yo creo que yo creo que más que más que visualmente contenido o más que lo que sea una de las cosas primordiales es eso mismo perseverancia consistencia ser ser disciplinado exacto en lo que estás haciendo y como dije anteriormente cuando yo comencé más allá de por lo que yo quiero y por lo que quiero ser y quiero lograr por respeto a los que lo están haciendo que se están fajando que quieren estar hay gente que mira de verdad y te lo digo yo he visto gente que literalmente tienen un éxito brutal por chiripa pero no respetan lo que hacen que gente que no tiene esos views y no tiene esa gente y esa comunidad desearían tener esa gente para darle la calidad que están creando a esa gente y obviamente pues cada cual verdad con con su con su con sus éxitos como como del modo que sea pero pero la realidad es que que hay que tener un respeto y yo puedo venir aquí y decirte mira esto que hacemos a mí por ejemplo yo te recomendaría que esto visualmente lo mejor es que arregle esto aquí que arregle esto allá ahorita estábamos hablando de los audios y algunas cosas y chulerías que a lo mejor se pueden agregar a los streams eso pues está chévere esos son adicionales pero todo el mundo sabe que los jueves a las 8 de la noche hay la fina línea y porque lo saben por la consistencia exactamente así de sencillo así de sencillo es que tú puedes tener elementos visuales que a lo mejor a alguien no le van a gustar pero tú estás aquí sí si nosotros hemos fallado tres finas líneas ha sido mucho y siempre cogemos otro día y venimos vamos a hacerlo por ejemplo cuando no pude hacer una fina línea un jueves cogimos e hicimos una el domingo y que cayó bien porque Monclo los jueves no iba a poder por su trabajo y yo vine y dije pues vamos a hacerla el domingo hicimos la fina línea special edition tú me entiendes eso y ahí es donde yo quiero abarcar y decirle que se le agradece tanto 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 a la gente que toma de su tiempo para estar con nosotros toma de su dinero para apoyarnos que está siempre ahí mira a mí no me a mí no me importa este quien tú seas si yo te estoy viendo si tú vienes y pasas y vienes y me dices a mí qué está pasando Casemón qué estás haciendo tú sabes cuánta gente me apoya y específicamente muchos de los que están en el chat ahora mismo que entran a verme a mí jugando Magic the Gathering no saben un carajo de Magic the Gathering y se quedan ahí hablándome y motivándome ¿sabes? eso es eso vale oro y específicamente lo que dice el emisario el emisario dice eso no cuesta nada pero vale mucho y si cosas como esa no cuestan nada y valen mucho imagínate un subscribe imagínate los 100 bitazos de momento de Loading Master los reidazos de Picapí de Gloomy eso vale eso vale con cojones y entonces este eso es lo que la fina línea nosotros interpretamos la fina línea de esta manera si nosotros hacemos noticias astrales nosotros este vinimos de compartir entre nosotros un jangueo como vamos a suponer yo cuando salí a trabajar de Target allá afuera todos los jueves yo me iba a la barra a darme una cerveza y a hablar con mis compañeros y que se yo en la pandemia no se podía pues básicamente la fina línea nosotros empezamos a hacer eso para esa misma esa misma ambiente pero nosotros nos centramos mucho también en ayudar apoyar el foco no está más bien en mí el foco está más bien en ustedes que nosotros entrevistamos o ustedes que nosotros apoyamos los shoutouts y toda la cuestión porque yo te voy a decir una cosa en la unión está la fuerza suena cringy suena cringy pero mira a nivel escondido históricamente se ha probado que en la unión está la fuerza y yo digo una cosa y esto yo lo digo bien en serio que mucho canal basura existe vamos a decir eso es en general pero que mucha buena calidad los puertorriqueños nosotros tenemos y no nos apoyamos entre nosotros tenemos una calidad de streamer una gente que están en la madre y a veces hasta los viejos escocotados y que se yo como nosotros podemos cambiar eso teniendo una perspectiva diferente dándonos oportunidades entre nosotros y apoyándonos así de sencillo la fina línea viene por eso así de sencillo eso es eso es muy bien muy bien no 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 me encanta me encanta la verdad que sí y es toda la razón y y y y abundando a eso es importante que nos apoyemos entre nosotros eso es súper importante pero algo también hay que tener claro y es que si tú ves a alguien también apoyando a alguien que no es boricua tampoco le vas a tirar la mala no no tú sabes no sabes cuánta gente del extranjero me ha ayudado a mí exacto ¿me entiendes? exacto como literalmente yo 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 he visto gente es más te voy a decir más yo tengo un ex follower yeah un ex follower que me dio un follow y me escribió en privado porque le molestaba que cuando llegaba gente que hablaba inglés que yo le iba a hablar inglés no 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 ¿cómo vas a hacer? ¿cómo vas a hacer eso? yo vengo aquí yo te veo y yo te apoyo porque tus canales en español y yo mira brother desde que yo estoy en facebook yo pongo en eje ajá y se apoya la gente en inglés y español tan así que yo posiblemente voy a coger dos días dos días al mes y los voy a hacer full english a jugar con mis viewers que hablan inglés estás pensando igual que yo porque yo lo pensaba hacer también claro y tú sabes que yo yo empecé a coquetear con la con la comunidad de que habla inglés pero me topé por ejemplo con nivel escondido me hice pana de monclo toda esta gente y todo borico 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 y yo dije coño verdad pero en ese momento yo dije pero y por qué yo no estoy dedicándome también a meterle full verdad a la gente que tenemos cerca y yo no conocía a nadie no conocía a nadie y yo tenía miedo de entrar ¿sabes por qué tenía miedo de entrar? ajá porque en facebook en facebook los streamers se odian entre ellos sí 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 hay celos hay hay un miedo de que te roben los viewers un miedo que te roben la gente que literalmente allá todo el mundo es como que sí sí de lejito no voy a decir ni tu nombre aquí para para que la gente no se vaya y acá en su mayoría en su mayoría en su mayoría te voy a decir una anécdota es distinto te voy a decir una anécdota existe una persona existe una persona que yo le hice alcercamiento de lo que nosotros hacemos aquí y la respuesta yo siempre que hago el acercamiento yo lo hago de una manera que no quiera yo no quiero parecer ofensivo ni tampoco ser como que aquí estoy la vira Lilia ¿qué pasó? yo no soy de ese tipo de persona yo soy el tipo de persona de que yo te conozco yo te veo un par de streams yo hablo contigo y después yo vengo y te tiro por privado mira qué pasó yo tengo esto y quisiera que tú participaras literalmente yo vi una persona que vino de Facebook está empezando en Twitch y la ética de Twitch es cocotá es cocotá y como quiera y con todo eso yo vine y dije mira sería muy interesante como incluirlo y yo dije para también hablar de estas mismas cosas tú me entiendes y le tiré le tiré la oportunidad y este la respuesta fue como que bien se vio la 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 diferencia de donde viene cuando alguien este se esfuerza en Twitch a la diferencia de cuando tú estás en Facebook y el miedito yo le llamo el miedito el miedito porque mira nosotros no estamos aquí para jalar viewers nosotros no estamos aquí para jalar followers nosotros estamos aquí para brindar contenido y entre eso llegan los followers y llegan los viewers bendecido sea vamos bien estamos ready pero este ¿cuál es el miedo? ajá que no confían en lo que ellos hacen ¿sí? exactamente le tienen le tienen miedo tienen miedo que que el poco esfuerzo que han hecho para crear contenido no sea suficiente si hay busca una medalla si hay si hay es que es la verdad es la verdad y oye y vamos y vamos a ser vamos a ser humanos no es un miedo que a mí no me haya dado sí definitivamente no va a ser bien honesto no es un miedo que a mí no me haya dado yo en algún momento he sido inseguro en algún momento he tenido miedo porque somos humanos somos humanos a perder a perder algo que posiblemente posiblemente nunca lo he tenido eh pero humanos hay que seguir hay que seguir para adelante hoy hoy precisamente yo posteé yo posteé algo en en twitter ahorita que no tiene nada que ver con streaming y lo puse en la única red social que yo dedico full a streaming pero es por algo que estoy haciendo eh literalmente hoy traté de comenzar a trabajar por mi salud ¿verdad? y hacer ejercicio sí y fue bien frustrante porque hace un año atrás todo lo que mi hermano me escribió para que yo hiciera porque mi hermano es el que me va a estar coachando y me va a estar llevando eh todo lo que él me escribió yo lo hubiese hecho fácil y hoy no hice ni una tercera parte de las cosas que me pidió porque no podía porque llevo un año sentado llevo un año sin sin moverme sin hacer nada y literalmente yo hablo de de los comienzos que no son fáciles y literalmente tú me estás hablando de una persona que se movió de Facebook a Twitch y literalmente aplica aplica eso de los comienzos los comienzos no son nada fácil no son absolutamente nada fácil son súper complicados a mí no me gusta empezar de nuevo yo odio empezar de nuevo yo lo detesto eh pero a la larga yo quiero ver un resultado así que si no empiezo ¿cómo voy a ver el resultado? el tramo o la historia el tramo completo se traza con ese primer paso con ese me voy a levantar temprano a hacer esto con ese voy a hacer ejercicio con ese voy a alimentarme mejor exacto es difícil y lo que yo escribí fue relacionado a ejercicio que ahora lo saben ustedes que están aquí el que lo lea lo más seguro va a decir ¿qué le pasa a Naitl? está filósofo y yo como que vi algo no sé si sea lo mismo y sobre los comienzos what the fuck ¿qué le pasó? pero ahora ustedes saben a qué yo me refiero lo había comentado en mi stream en algún momento que iba a empezar a hacerlo pero eso es algo que se aplica a todo loco literalmente tú te quieres mover de Facebook para Twitch y hay que empezar de nuevo tú te quieres mover a hacer algo diferente quieres comenzar a a hacer algo tienes que comenzar de nuevo o tienes que empezar al menos tienes que empezar y hay gente que que en esto de streaming y verdad y para todos los que sean nuevos streameando ahora y estén empezando streameando mira si tú llevas un mes y medio y literalmente todavía lo que tienes una persona viéndote dos personas viéndote hay gente que lleva tres y cuatro años con dos y tres personas viéndolo ahora es tu trabajo buscar a esos que llevan dos y tres años con dos y tres personas viéndolo a lo mejor tú eres uno de ellos y te invito a que hagas lo mismo que yo voy a mandar a hacer ese nuevo mira qué no han hecho en qué no se han esforzado qué no han mejorado qué estrategias han tenido qué han buscado qué ha pasado y a lo diferente exacto ningún vídeo de YouTube te va a decir cómo es la manera correcta de hacerlo aunque tienen ideas esos vídeos de YouTube te pueden ayudar yo creo que todos los caminos los recorridos son diferentes pero tienes que empezar y tienes que ser consistente tienes que ser consistente si tú vas a streamear hay gente que dice es que yo no me puedo poner una agenda de streamear porque es que es complicado mentira tú puedes ponerte una agenda para streamear el problema es que requiere que organizes otras cosas en tu vida para poder hacer tu agenda de streamear ah es que quieres streamear todos los días pero no puedes a la misma hora pues diz que vas a streamear lunes a las 3 martes a las 4 y sé consistente que la gente diga mira hoy yo me voy a conectar a las 8 y 30 y voy a encontrar a Naiter literalmente yo he tenido gente que yo no he aprendido stream a las 8 y 30 casi y me escriben en el chat mira que paso que paso yo bueno monclo monclo es uno a veces que me dice mira acabo y prende literal y yo literalmente con el obvies abierto por eso es que veo el chat obvies abierto o sea tirando todo a las millas vas a subir mira literal literal a mi me han dicho a mi me han dicho en la fina línea una vez una fina línea la tuvimos que tener como a las 8 y media y ya la gente estaba como que hey mira que paso exacto que paso aquí y eso es bien importante la gente cree que no y otra cosa que yo creo yo no me acuerdo si el día que tú estabas yo también lo hablé otra cosa que yo también recomiendo es darle una razón a la gente por la que darle una razón a la gente por la cual verte que el stream que tú prendas sea unique y cuando digo el stream es porque yo pienso que hacer tres stream en un día no es saludable porque a lo mejor van a aprender dos veces y te van a ver pero no lo van a hacer todos los días exacto ¿por qué? porque el menú en Twitch es gigante exactamente y hay tanto para ver y a las que paren de verte van a ver a otros y cuando tú prendas lo más seguro está tan bueno lo que están viendo que no van a querer volver para atrás exactamente so be unique yo una vez coqueteé con yo una vez coqueteé con prender mis streams y dejarlos corriendo con stream raider ahora ahora esos stream raider se ha puesto de moda y lo hace mucha gente y les va súper bien prender el stream prender el stream raiders que la gente juega stream raider eso ha abierto ahí yo sin comentar mientras trabajo por acá tranquilo pero el stream prendido y a mí me fue horrible porque en ese momento yo estaba buscando para algo yo estaba buscando no me acuerdo bien pero yo estaba buscando tener buenos números ah ya sé yo siempre he coqueteado con lograr conseguir mi primer sponsor para los sponsors hace falta el número y yo estaba coqueteando con los números y eso me jodió los números horriblemente porque en aquel en aquel momento en aquel momento eso no no era bien visto ahora los stream de stream raider solamente prendido corriendo stream raider solamente eso ahora lo vas a ver montones hay un montones porque literalmente ahora si a la gente le agrada le gusta estar jugando todo el día y demás o entienden que realmente para progresar en ese juego tienen que que jugar esto todo el día pero en aquel entonces no y eso a mí me afectó porque la gente me veía el stream prendido todo el día y a la hora que yo arrancaba yo hablaba tenía los views y no había nadie sí estaban los lurks estaban los views pero no había nadie yo te voy a decir una cosa ayer mismo yo me di cuenta que los lurks no están funcionando como antes también yo estaba todo el tiempo mostrando dos a tres personas cuando de seguro yo sabía que tenía como siete lurks fácil y no estaban demostrándose las estadísticas no estaban demostrándose ahí quiero decir un detallito quiero decir un detallito entre paréntesis no he leído el chat porque estamos aquí hablando algo bien frikin interesante estamos ahí a mí me está pasando igual he querido mirar el chat para leer pero está bueno para que entiendan y el chat estaba a las millas también el chat ha estado ahí so quiero que entiendan porque la fina línea también se distingue mucho en que nosotros hablamos con el chat por ejemplo ahí salió con el emisario diciendo este par de cosas de lo que nosotros hemos estado hablando tenemos aquí para hablar con una de las cosas es lo del Lunaris Challenge yo no sé si tú sabes lo del Lunaris Challenge eso nosotros nosotros hicimos una vez el Lunaris Challenge y estuvimos metiéndole cangris a caminar y todos los días por la mañana y qué sé yo eso son cositas que hacen yo siempre he hablado de Lunaris y de Monclo a mí no me gusta Overwatch Overwatch no me gusta y yo me meto a verlos a ellos tú me entiendes es por el tipo de contenido que ellos están trayendo y qué sé yo da bebel aquí que hay por aquí también pica pista encendía también estaba vacilando ahorita a ver si encuentro lo que ya dijo ahorita da bebel espérate dijo algo ahí tatatá ese Monclo está en todos lados eh el Mabel Erick vas a subir sí cuando me escriben vas a subir a arrancar el stream a veces a veces yo seteando y él ahí prende prende y el evisario dice pero ¿cuál prende? el de hierba uuuh qué pasó saludito a RoboForLewin este ustedes llevan 19 viewers hace una hora esa es la maimía by the way mañana es otro día es la maimía sí estamos 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 encendidos desde ahorita ahí con los viewers saludos ahí a la madre de este individuo y el país mío se parece también ahí a veces televisores diciendo que yo como en el stream sí yo como en el stream pero creé como que un gif que me voy a poner encima de la cámara a que no me vean comiendo mira ahí está celebrando chat 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 ahora leímos disculpe 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 ahí está ahí está ahí está está bueno está bueno todos estos bochins ya le ponen bueno pero pero sí no definitivamente definitivamente este pero sí volviendo al tema vuelvo para las nenas tan 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 sí mano hay muchas cositas hay muchas cositas que yo puedo decir por ejemplo me sucedió una ocasión en donde donde un un pana mío venía de de facebook quería streamer y llegó un momento en que la conversación se tornó a diablo ahora que tú tienes un montón de followers y estás cobrando este no te acuerdas de los pobres y yo chico para qué me dijiste eso yo en la mente eres pana yo en la mente eres pana yo haría lo que sea para que un pana pueda meterse aquí a la plataforma pero nada más con eso que me dijiste te escocodaste conmigo ya no vas a tener el support mío no lo vas a tener y hay mucha gente que son así pero yo pienso hay mucho más que son buenos que están mira sí este están hacen 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 más te preguntan diferentes cosas como que mira qué puedo hacer ayuda tengo otro individuo que hay algo hay algo hay algo bien bien clave y bien importante es que muchas veces lo que nos puede tal vez distinguir y diferenciar viene relacionado con con la creatividad y algo que yo aprecio mucho es de la gente que es original y como tú sabes que aquí en original literalmente sí lo que estás viendo es algo que están haciendo unique de esa persona no es algo que ya lo estaba haciendo otra persona y tú lo estás haciendo a ver si te resulta igual a ti y igual si te funciona y yo el otro día verdad y esto lo voy a tirar medio por encimita obviamente no quiero entrar no quiero entrar mucho in depth pero yo con con mis mods que yo tengo en mi canal yo soy bien yo trato de ser bien aunque ellos saben y yo se lo he dicho siempre que el trabajo de mod es voluntario y tú estás cuando puedas como puedas si no estás no te voy a pedir que estés si estás pues obviamente te voy a pedir que me ayudes pero yo el otro día hice un un ¿cómo se llama eso? un un ground check como que vamos a tocar el piso aquí vamos a vamos a ponernos claro que es la que hay porque literalmente me pasó algo que a mí no me gusta que me pase por ejemplo en stream raiders tenemos un problema y es que si tú mencionas la idea de una skin que tú vas a hacer de momento de la nada apareció alguien que hizo la skin ah no 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 eso no se hace pues pues literalmente a mí me estaba pasando que yo decía bueno mañana vamos a jugar esto y literalmente yo veía como que de momento gente aparecía jugando lo mismo de la nada o sea literalmente hubo un juego que yo iba a jugar que el juego nadie lo había vencido nunca es la fan de la tierra y dije que lo íbamos a jugar y al otro día una persona jugándolo y yo como que vamos a hacer vamos a hacer algo yo necesito que si algo hablamos si algo hablamos en privado se quede en privado yo no tengo problemas en cuanto a los juegos a mí no me molesta todo el mundo al fin y al cabo vamos a jugar lo mismo vamos a jugar algo algo verdad similar a los demás y fine eso a mí realmente no me molesta pero fuera de eso hay otras cosas que yo trato de esforzarme para sacar ideas originales para traer cosas diferentes para que la comunidad se se sientan diferentes en mi stream que de momento veo más gente haciendo exactamente lo mismo y me molesta porque yo estoy todo el día trabajando que vamos a hablar de mi trabajo eventualmente pero todo el día trabajando con creatividad para que me salga un chispito de creatividad distinta para el stream que se me hace tanto pensar durante todo el día y que de momento me chapearon la idea si 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 no definitivamente es bien es bien complicado el otro día pues literalmente le hice un ground check le dije mira en verdad si ustedes entienden que van a poder ayudarme y van a ponerme las manos van a poder darme la mano fine estamos aquí los quiero que estén aquí conmigo si alguno entiende que no puede por alguna razón o lo que sea mira vamos a seguir siendo amigos pero pero yo yo quiero que mis mods sean mis mods porque el día que yo pueda pagarle aunque sea una comida al mes o dos comidas al mes yo lo voy a hacer exacto porque estar en el chat pendiente a cosas simplemente porque Naiter me cae bien y quiero ayudarlo no es fácil igual aplica a mis mods nada más no a los de todo el mundo si y y y yo no aumento mi cantidad de mods drásticamente aunque sé que hay tanta gente que quisiera ayudarme porque yo quiero honrarlos a ellos en algún momento y tengo miedo a quedarme sin cosas para poder honrarlo yo próximamente voy a tener mi primer skin atón de stream readers y ya yo les dije el día después de que se acabe el skin atón yo los voy a necesitar tanto a ustedes que díganme la dirección y yo les voy a enviar a ustedes una pizza a su casa o lo que sea van por mí tienen un almuerzo una cena va por mí porque sé que voy a necesitar de ustedes y ese día sí les voy a requerir que estén ahí ayudándome y ese asunto de la creatividad mano es bien es bien es bien es bien es bien complicado y mucho más ahora que yo el streaming lo veo con mucha más seriedad de lo que lo vi el primer día aunque el primer día lo vi con seriedad obviamente porque me está generando unos ingresos hay gente que me está patrocinando hay gente que me está apoyando todos los meses están sacando de lo que tengan para suscribirse a mi canal apoyarme comprarme skins donación de bits y demás y obviamente aunque sé que si yo mañana les dijera mira tengo que estar una semana dos semanas sin streamer van a seguir apoyándome yo me debo a ellos y obviamente pues la calidad por respeto por la calidad pues respeto a todos los demás ¿verdad? streamer que se fajan y se fuerzan a hacer un buen contenido mira yo tengo yo tengo un bochinche y es un bochinche es un bochinche bien grande es un bochinche bien grande voy a tratar de decirlo porque la persona puede ser que se aparezca no me molesta si se aparece porque explicar si se aparece va a poder ver como funciona mi mente llegó un punto en 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 que este tuve que darle picota a a uno de mis moderadores tuvo que tuvo que pasar tuvo que pasar este y la cuestión no fue por que te tuviera rencor o que hubiera algo como que para tú me entiendes para yo no trabajo por odio eso es lo primero y de la manera en que yo estaba viendo este negocio porque yo expliqué explícitamente ya yo no estoy viendo esto como un hobby estoy viéndolo como un negocio estoy mirando métricas estoy mirando soluciones yo le expliqué eso a esa persona y la persona en realidad en vez de cambiar su forma de ser y cambiar su este pues su su este ¿cómo se llama esto? su receta de cómo hacer un streamer en vez de utilizar lo que yo le estaba diciendo como consejo lo utilizó más como como pues que le molestó claro llegó el punto en donde me fijé de una agenda o sea me di cuenta de una agenda de odio al nivel de que tuve que banearlo en todo no está baneado de este de esta plataforma pero de mi personal tuve que venir y sacarlo apartarlo completamente y fue por eso mismo fue porque mira nosotros estamos si yo te estoy sacando de mi tiempo de mi espacio para ayudarte contra tienes que ponerlo en perspectiva estas horas que yo estoy teniendo de aparte de mi streaming de mi de mi contenido de mi creatividad lo que sea si lo estoy sacando para ti es porque hay que es porque a mí me importa la persona no lo vio de esa manera y mucho más yo que era con mis moderadores ahora mismo de moderadores yo tengo a un amigo mío tengo a Prisma que fue uno de los que me ayudó a mí desde el principio con el streaming tengo a Misario yo estoy en búsqueda del beneficio de ellos también yo espero que si algún día yo soy grande yo poder repagarle a ellos todo el trabajo que ellos hacen por eso me dolió yo creo yo creo que yo creo que es yo creo que es una una buena mentalidad sí creo que es una buena mentalidad porque ¿cómo te digo? es bien pique el subject obviamente obviamente es como yo esto lo digo ¿verdad? y te lo digo y el otro día se lo medio comenté pero yo tampoco quiero que hay una promesa falsa realmente falta falta bastante para poder llegar a ese nivel de decir mira por lo menos puedo aportarles algo mensualmente o algo por la inconsistencia aunque seguimos trabajando ¿verdad? para que haya una consistencia ¿verdad? en las entradas y poder hacerlo pero obviamente todos ellos lo que pasa es que yo cogí un poquito más de seriedad en este asunto y lo estoy tratando de ver ¿verdad? meter un poquito de esfuerzo extra para poder obtener mejores resultados porque hace poco hace dos meses atrás aproximadamente mi trabajo principal literalmente me lo cortaron por la mitad caballo mi sueldo literalmente por la mitad y yo dije bueno hay que tomar decisiones aquí lo bueno es que una noticia mala trajo una buena detrás y yo aparte a lo que yo tenía mi trabajo principal yo hago unas cosas servicios profesionales y ese cliente mi cliente básicamente grande de servicios profesionales me dijo mira voy a abrir otro negocio y te necesito para ese negocio también so básicamente yo tengo dos negocios que voy a estar dándole un servicio a ese mismo cliente y eso me va a hacer un balance pero a mí me hace falta algo extra para yo poder mantenerme ¿verdad? en la economía como la tenía en mi casa y eso lo está supliendo gracias a Dios lo está supliendo ¿verdad? esto Twitch y obviamente por eso es que seguimos enforzándonos seguimos trabajando que igual si eso mermara yo voy a seguir trabajando para dar el mismo contenido porque me gusta hacer así me gusta seguir creciendo me gusta seguir mejorando y tratando de llevar lo mejor posible porque oye cuando yo empecé yo no tenía este support y literalmente buscaba hacerlo ¿por qué voy a dejar de hacerlo ahora? pero obviamente ahora mismo que mira Kurosaki no digas esas cosas que yo paro de hablar y me emociona que el dogue subió casi a 70 no digas eso que yo tengo 111 shares ahí ¿de verdad? sí yo tengo 2 o 3 yo compré 2 o 3 ahí tirado ahí te gusta la dinámica dice el salieron tres personas que dicen prende prende se dan a fuego estamos como como yelva la live 420 mira pues ¿sabes qué? para progresar porque nos quedamos aquí toda la noche hablando de esto para progresar aquí estamos en primer punto ya que estás hablando de los negocios de tus servicios de negocio aparte de streaming ¿qué es lo que tú haces? ¿qué otras cosas te haces? mira originalmente el trabajo que se fue por la mitad básicamente yo trabajo para una compañía que tiene unas básicamente es como una red de espacios publicitarios tanto digital como impresos específicamente le damos servicios a lo que son los hospitales y más San Pablo por ahora ok y yo soy el que me encargo de que lo que se ve en los televisores de publicidad yo programarlo ese básicamente es mi trabajo es un trabajo que yo lo puedo realizar desde mi casa desde Japón de donde sea donde yo me vaya yo lo puedo realizar eso yo llevo trabajando en mi casa desde antes de la pandemia porque obviamente eso es lo que lo que pide mi trabajo aparte de eso yo hago artes gráficas y manejo redes sociales ese es mi ese es mi freelance básicamente antes yo trabajaba para clientes cosas individuales o sea tú me pedías un brochure me pedías esto lo otro yo te hacía esas cosas sencillas pero yo cambié mi modelo de negocio a algo un poquito más abarcador con con lo que viene siendo el cliente per se y pues básicamente yo hago unos tipos de negocios con ellos los cuales yo te doy todo el servicio todo lo que tú necesites artes gráficas todo lo que necesites de manejo de redes sociales por unos por unos rates mensuales y pues básicamente ese ha sido un negocio bastante bueno y exitoso y que me ha dado me ha dado me ha dado estabilidad estabilidad eso está está bien amazing eso de hecho no y me gusta precisamente ello es un es un negocio un restaurante se van a abrir un restaurante con un concepto diferente y pues voy a trabajarle también entonces el de ese restaurante o sea yo sé aquí en Jamal cuando yo voy a hacer mi food truck porque yo yo tengo on the side ustedes me ven aquí que yo estoy haciendo lo del podcasting y haciendo lo de streaming obviamente si lo del streaming se da pues muy bien y si llegamos a hacer porque ahora mismo el Twitch me está pagando pero no me está pagando para pagar mi renta me ayuda a pagar mi renta pero no me está pagando pero si llegamos a ese nivel obviamente pues vamos a incluirle ese esa cosa que tengo en la mente también pero yo soy chef y lo que yo estoy en búsqueda de hacer es un negocio propio so va a llegar el momento que yo voy a decir a Nightster ve a Nightster vamos dame esos servicios acá papá que vamos a darle duro ahí al al yo yo curiosamente yo no estudié el Tecgráfica en serio yo estudié Cocina Internacional no me digas en la escuela hotelera que se monte al mamá no me digas no pero pero no me fue no me fue y piché y pues pues lo tengo ahí apuntado pero ahí lo dejo un food truck gamer ahí dice rompe zumba tú ibas a ir a TDS eso es bueno eso es bueno este pues sí ya sabes ya sabes que te voy a escribir mami tengo aquí este concepto vamos a meterle mano de hecho Chainer el otro día quería hacer unas cositas para lo de las clases que él está haciendo de 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 Jiu Jitsu y demás en su canal y me me pidió ahí yo le di la manita ahí y esto yo tengo que indagar más yo tengo que indagar más con Chainer definitivamente eso de Chainer está bien interesante sí sí vamos a ver si lo traemos a Chainer aquí en la fina línea lo entrevistamos también ahí para que nos diga ahí de sus clases esa pendeja buenísima he visto un par de videitos y qué sé yo pero no he indagado no he indagado este pues mira ¿qué es lo próximo que viene para Naitel FX? ¿cuál qué es lo que lo que viene por ahí? este promocionate ahí básicamente bueno básicamente en el estatus que me encuentro actual creo que vamos a vamos a seguir esto bregando bastante básicamente vamos a seguir dándole duro a lo que viene siendo Apex ahora recién acaba de comenzar acaba de comenzar la temporada nueva de Apex o quiero darle quiero meterle a rank aunque no quiero quedarme estancado en eso ¿verdad? porque como les dije yo no quiero que mi contenido sea meramente Apex quiero también traer variedad y si me meto muy in-depth en Apex voy a empezar a ignorar las demás cosas y yo ¿verdad? yo quiero que todo el mundo disfrute la varidad incluyendo cosas que puedan envolver la misma comunidad y eso es algo que me gusta y hablando ¿verdad? de cosas que puedan envolver la comunidad stream raiders obviamente los que vieron la entrevista de Monklo yo entiendo que ya saben un poco lo que es stream raiders pero stream raiders básicamente es un juego en el cual viewers juegan conmigo como streamer yo vengo siendo lo que viene siendo el capitán y ustedes vienen siendo como que mi ejército ¿verdad? y pues juntos tenemos que pasar ¿verdad? ciertas tablas ciertos ciertos ciertas tablas para poder progresar a través de todos los capítulos y obtener rewards subir las unidades de nivel y mejorar y demás mi hija está buscando que se quede grabado un regaño para terminar la final línea porque está molestando al perro y el perro la va a morder y ayer en mi stream se quedó grabado un tronco regaño que le di la acabo de mirar ahora mismo para que entienda que se la acabo de decir ahí calladito para no tener que regañarla eso es clásico eso es clásico del Night Squad eso es clásico del Night Squad tú escuchas ahí a Lighter regañando no mami que tenía que pasar porque es que le acabo de ver que le iba a empezar a molestar y literalmente la miré y dije el comentario y qué bueno que ella es inteligente sí, sí, sí lo captó lo captó sí, sí esto pero mano Stream Raiders realmente ha sido una bendición para mí como streamer literalmente la gente que juega conmigo y ha estado conmigo lo ha disfrutado y han estado conmigo han jugado el juego conmigo saben que de verdad se pasa súper chévere hay eventos que son capitanes contra capitanes que es lo que se le llama el PVP que literalmente pues a todos nos encanta y a ellos les gusta mucho porque yo tiendo a ser un poquito más más suery en lo que viene siendo la estrategia y pues se lo disfrutan mucho y obviamente pues Monclo y yo e incluso esto Guillao también tenemos la bendición que somos afiliados del juego y podemos contar con nuestras propias skins en el juego y obviamente eso ha sido una chulería ¿qué hacemos? ¿has visto el fan que le dice a Niterly? ¿no lo has visto? no lo he visto no lo he visto no lo he visto no va a verlo no va a verlo aquí lo tengo mira aquí lo tengo a ver si si la luz me deja enseñarlo ya che pero espérate Bloodhound y Horizon wow ese Bloodhound se ve en la madre ¿viste? si ese Bloodhound literalmente tiene una skin que es de las pocas skins que yo he comprado en Apex porque yo no soy de comprar el skin y es de las primeras de las primeras skins de hace tiempo no 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 pero esta no 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 esta específicamente fue de un evento que hubo de Bloodhound específicamente que hablaba de su historia ah perdóname si es verdad 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 si si fue hace fue hace un par de un par de par de seasons atrás season 4 maybe algo así está vale season 4 5 por ahí más o menos más o menos y entonces pues Pika hizo esto y me lo envió me lo envió con un veridori se ve en la madre se ve en la madre yo Apex yo Apex le metía desde que no existía season yo jugaba en Playstation 4 yo jugaba en Playstation 4 y streameaba desde Playstation 4 y creo que existe un video en Facebook cuando no salía ni season no había season todavía y este lo que pasó fue que cuando me metí en la computadora pues obviamente teclado y mouse es bien distinto a control plus el cross progression no me lo dieron todas las legendarias mías y eso están en 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 Playstation 4 pero son duele 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 sí pues mira que hay otras cositas que ha hecho Pika ah no pero pero Pika me estoy poniendo un poco celoso ¿qué pasó? sí mira este este soy yo soy yo este es nerd este que está aquí abajito es Monclox este escondido escondido la barba no se le ve estos de arriba pues son otros amigos de 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 Pika y esto fue para navidad yo tenía yo tenía un emote que decía tócame el wewitchu ¿en serio? pues tú ponías tócame el wewitchu y era el wewitchu amery cream amery cream exacto tócame el wewitchu y literalmente este es Monclox y Pika decorándome a mí con una estrellita y yo diciendo tócame el wewitchu pretty cool pretty cool eso está chévere sí ahí los tengo en sticker porque porque Pika me los envío en sticker yo no soy de pegar el sticker en los lugares por eso no los he pegado pero los tengo aquí al lighto mío yo espero no conseguir el sticker porque le pego a poner el sticker al case mío nuevo y estoy evitando estoy tratando de evitar eso pero pero nada esto fuera de eso mano yo realmente voy sólido por ahí con stream raider de hecho yo tengo mi primer skinatón de stream raiders en junio 26 junio 26 so el skinatón para el que no sepa que es un skinatón si sabes que un subatón es fácil saber que es un skinatón porque sustituyes los subs por skins en el caso de en el caso de skinatón pues yo tengo unas metas a las cuales tengo que llegar de vender skins u obtener skin points que cada cada verdad cada skin cada 5 dólares es un skin point pues tengo que tengo que llegar a ciertas metas y yo voy a dar ciertos rewards que si me afeito la barba esto lo otro bla 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 y pues un lapso de tiempo en el cual ocurren esas cosas y yo tengo que tratar de llegar a ellas para obtener ciertos rewards uniques que solamente se pueden tener a través de un skinatón ajá entonces llegó la doña y después de 13 años todavía todavía nerviosito nerviosito que faltó que faltó de hacer a mí siempre me cogía con el fregadero diablo el fregadero diablo que pasó yo traté de las cosas que usé hoy traté de fregar bastante sí 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 ahí este pick-up dice que nos envió los los dice dale ahorita 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 ahí están los dibujitos los voy a enseñar cuando enseñe la promo cuando enseñe la promo los voy a enseñar dale yo realmente quiero quiero seguir metiéndole duro stream raiders quiero tener desbloquear la mayor cantidad de skins posibles actualmente tengo ya fuera cuatro básicamente tengo un michael jackson tengo un arquerito que es un pingüino que es steve que tiene una mirada penetrante una mirada penetrante esto y tengo eh tengo la tercera skin que es Wraith Wraith de Apex a esa sería Wraith y entonces tengo de hecho creo que te la creo que te la puedo creo que te la puedo enseñar el profesor le está diciendo ahí hablando claro Nighttail es por quien me he quedado haciendo stream y aprendiendo cada día más papi el profe el profe le ha metido el profe el profe me prestó cartas de pokémon y todo para poder yo jugar pokémon imagínate ya eso se eso se ve exagerado mano emisario le encanta Raid show ya emisario era ahí ahí tiene tiene el kunai con su electricidad y todo y hace naruto ron y eso está vamos a ver que está corriendo si 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 el naruto ron ya y hace todas las cositas papi eso está en la madre eso está en la madre esa es esa es la nueva nena y y ya tú sabes estoy contento y quiero quiero otras cosas más ah y la cuarta skin está bien dura la cuarta skin está bien dura que va a salir pronto es una abuela que está aguantando la medalla porque monclo tiene la medalla pues la abuela está aguantando la medalla de monclo en la mano tenemos ahí un easter egg pero la abuela se molesta cuando va a pelear contra los enemigos y que hacían las abuelas cuando se molestaban la chancleta tiraba la chancleta la abuela en vez de tirar la cerveza se va a quitar la chancleta y le va a zumbar a los enemigos zumba eso está en la madre así que eso es lo que viene eso es lo que viene por ahí eso está en la madre es la madre es que se muere que salga pronto y nada y contento con eso así que básicamente eso es lo que lo que tengo por ahí eso es lo que está por venir y bien contento mano bien contento bueno pues este con eso ahí que hablamos si de duro vamos a estar hablando de la noticia del día la noticia del día está bastante gufiadita yo voy a explicar por encimita esto obviamente voy a enviar el link al chat ya mismo hermano voy a tirar ahora voy a tirar el link al chat ahora mismo por si acaso quieren indagar más en lo que está hablando la noticia pero este vamos a pasar aquí a la fina línea display edition básicamente dos astrónomos encontraron el reservo o el estanque más grande de agua que existe en el universo por lo que nosotros lo que hemos detectado equivale a 140 trillones de veces más que el agua que nosotros tenemos en los océanos ok so básicamente esa es la noticia ahora aquí vamos a donde a donde ti y te vamos a a preguntar que tú crees de eso de eso que tú acabas de aprender ahí de la noticia mano da cualquier prueba que yo el el las cosas las cosas del universo y yo 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 mano yo literalmente yo nada que ver con el espacio nada de eso yo no estoy pendiente de eso yo tengo un hermano que es loco con eso y literalmente él te va a decir te va a abundar un montón yo lo que te puedo decir brother es que es impresionante agua en el espacio cuando nos mudamos es verdad eso esa 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 es esa es la eso es lo 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 interesante de todo esto siguen encontrando recursos que posiblemente nosotros necesitaríamos para vivir en en otros lugares nos sigue trayendo la duda de la vida extranjera porque posiblemente es algo que necesita gente afuera para vivir y existe así que yo tengo par de cositas porque obviamente para los que no saben de la fina línea con las noticias nosotros tiramos con el que tú crees y que creo yo verdad pues ahora ahora toca el que creo yo primero que todo primero que todo Nestlé este es el que se quiere hacer dueño del agua aquí en la en la en la en la tierra que sabe mala carajo la agua Nestlé sabe malísima ya se jodieron porque el agua que está allá en el espacio es 140 trillones más que la que está aquí eso se jodieron no vamos a ir a el perreo de buscó para que no se nos oficia y salió ahí Rogelio hablando mira este primero que se les cocotó el negocio en el levo el que tenemos 140 trillones de agua que podemos conseguir en otro lado pero lo que yo me voy en un viaje estilo final línea es si en el océano nosotros todavía no hemos descubierto todo el océano que tú crees de una civilización estilo Atlantis allá en esos 140 trillones de de veces más que el agua de lo que está en el océano imagínate eso tú te imaginas eso tú te imaginas que los alien esos vengan a la tierra de momento y que sean nosotros estamos siempre pensando como que evidente y todas esas cosas así bien exagerados ¿qué tal si Aquaman existe? ¿te imaginas? tú te imaginas wow eso es lo que creo yo tú ves hay cosas hay cosas en las cuales todos podemos filosofar un poquito más in-depth esa es esa es tremenda pregunta literal eso es lo que va aquí el video también podemos tirar el Illuminati ahí en el chat te vamos a tirar el Illuminati porque es que mucha agua caballo 140 trillones de veces más pues esa fue igual hay 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 planetas que son full gas cosas que es curiosa como como la tierra tiene tantos elementos que otros planetas los tienen individuales exacto el planeta tierra este universo será un planeta tierra exacto y aquí es donde yo voy y esta es la la pendeja nosotros siempre estamos pensando en lo que nosotros sabemos nuestra perspectiva de lo que nosotros tenemos en la tierra pero qué tal si existen planetas en donde la composición de lo que nosotros creemos ser vida es completamente distinta que exista un planeta de metal y que todas las y que haya cosas vivas de metal y nosotros qué qué es esto pues solamente imagínate en eso en esa área del universo en donde haya tantas aguas que nosotros sabemos que para la vida pues obviamente necesitamos agua eso es un mind blow eso es un mind blow y como van las cosas yo no dudo que si algún día nos hiciera falta agua aquí busquen como reyes traer agua de ella para acá o que o que se formen se formen guerras intergalácticas simplemente guerras intergalácticas diablo simplemente porque queremos tener posesión de esa agua porque si no nos morimos si no tenemos agua ya no fabrican más tan que ahora son naves espaciales y no wow submarinos espaciales tú ves como van las que se tomó así ya puede traer tanta conversación para vivirte por eso nosotros siempre incluimos la noticia entre la noticia y también el chiste del día siempre hace como que un break en donde si la persona está como que medio nerviosa o estamos hablando de algo bien específico y no salimos de otro tema esa noticia siempre hace como que te prepara a salir a otra cosa por eso siempre la tenemos ahí y ahora ¿tú te imaginas que nosotros ya hemos sido habitantes del mar pero se nos olvidó respirar dejando el agua tú te imaginas que nosotros respiramos agua y que el agua sea aire exacto o que dependiendo la densidad del agua o algo queremos el chiste dice el Maverick el Maverick está ahí falta falta todavía falta todavía un una cosa más falta una cosa más pica pi riéndose papi yo lo único que te digo es que lo que te dije ahorita mi tití me falló no me envió nada así que se va el que tengo en mi mente no va a sonar nada wow y tengo miedo la competencia la competencia es contra pica pi so vamos allá vamos allá vamos a pasar rapidito para la receta del día aquí lo que tú tienes que decir es algo que a ti te guste o que te guste cocinar so ¿qué receta nos trajiste el día de hoy? papi cuando en mi casa dicen que me toca cocinar a mí es más Isabela ven acá rapidito rápido ¿no? ok dijo que no está bien chismas no, no, no hay traste hay traste chequeate cuando en mi casa dicen que papá hay que cocinar en mi casa se cocina espagueti con carne molida de pavo en una salsa especial que yo hago y eso aquí mira es ok so básicamente la receta es bien sencilla lo primero es que obviamente hay que descongelar la carne ahí usamos carne molida de pavo porque yo tengo gota y no puedo consumir carne de re so compramos carne de pavo y pues la hemos adaptado con carne de pavo al nivel de que a veces comemos carne molida de re y nos cae hasta mal porque estamos acostumbrados a la de pavo así que básicamente va a echarle su sofrito su ajito a la sartén a sofreírle un ratito picar media cebollita chiquitita sofríes todo eso obviamente ya tienes que tener la carne de re adobadita súper chévere a mí me gusta echarle a la carne de re digo a la carne de pavo molida me gusta echarle medio sobrecito de caldo de pollo del que tú utilizas para hacer caldo de pollo porque eso le va a dar un toque chévere y la otra mitad no la vas a botar la otra mitad tú sabes que tú le echas sal al agua de la pasta para cocinar la pasta tú le vas a echar sal pero también le vas a echar esa mitad de caldo de pollo a la pasta zumba básicamente ya ahí tienes esas dos cosas y tienes todo eso sofriendo el ajo con el sofrito con la cebolla la media cebollita picada a eso le vas a echar yo no yo no hago la salsa obviamente front scratch porque en una familia donde todo el tiempo que estás cocinando nos busca cosas lo más rápido que puede hacer pero en mi casa preferimos utilizar la salsa prego porque nos gusta el sabor de la prego ok ok así que vas a coger un pote pequeño de salsa prego vas a echárselo a lo a lo a lo que está a lo que mentira mentira la salsa no va todavía echas la carne calientas la carne dejas que la carne bote el jugo pero la tienes que tapar porque no puedes dejar que se evapore ok el jugo que va a botar lo que viene siendo agua porque vas a echar la salsa y va a parecer cuando eches la salsa el pote pequeño va a parecer que tienes un montón de salsa no 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 ahí es donde vas a dejar que evapore pero lo bueno es que obviamente vas a deshidratar todo eso vas a botarle todo el vapor sobre lo que va a quedar es el sabor la esencia va a quedar fuerte el saborcito de todo eso se reduce exactamente tú sabes tú sabes y aquí viene el secreto la clave vas a coger medio cream cheese la mitad del cream cheese y se lo vas a echar adentro y vas a mezclar el cream cheese con la salsa roja la carne y todo eso lo vas a dejar calentando un poquito ahí más para que para que se derrite y se mezcle bien el cream cheese y tú no vas a coger la salsa y se la vas a echar a los espaguetis no 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 tú echas los espaguetis encima de la salsa y mezclas ahí todo esta no sirve de esa de que tú echas los espaguetis y un poquito de salsita por encima no no eso no se sirve así este se mezcla como en las casas cuando hay prisa para cocinar exactamente se mezcla todo entonces pues el toquecito extra que le mete el toquecito extra que le mete ok Chainer me acaba de dar una rate a Miss yo creo que él no se dio cuenta que yo estoy acá el Chainer el Chainer el toquecito extra que le da a mi esposa es que coge un poquito de quesitos rallados un poquito de quesitos rallados y se lo tira por encima caliente chispitito derretito esa es la que hay tú vas a decir una cosa me dio una hambre yo me comería exactamente eso mismo ahora exactamente eso mismo y la cuestión es que el cream cheese le va a dar un toque casi rosado a la salsa si yo soy fan de la salsa rosada soy fan de la salsa rosada pero yo una vez comí espaguetis con salsa roja y cream cheese en algún lugar y desde ese día yo eso es lo que quiero comer la la de esto la madre mía que está por ahí mañana otro día hace yo le he hecho esa lasaña a cualquiera y ella le hace con ricota o cottage cheese papi y queda en la madre y tú dices cottage cheese es como que para comértelo con frutita o algo así no papi no con lasaña en la que hay y este yo he hecho hasta los hamburgues yo relleno hamburgues con cream cheese y todo yo le meto para eso a mí me gusta el cottage cheese pero en mi casa a mi esposa no le gusta el cottage cheese ella sustituye eso por queso crema y te tengo que decir hermano que respeto la lasaña de tu mamá yo también respetaba la de mi mamá también pero mi esposa hace una lasaña muy buena mi esposa cocina bueno te lo dice mi cuerpo yo no era así cuando me casé con ella yo digo yo digo que cocinar es una de las mayores muestras de amor que tú le puedes dar a una persona si 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 imagínate obviamente yo estudié cocina obviamente tal vez ella esperaría que yo cocinar más de lo que cocino pero es que es que ella cocina especial vamos a hablar claro cuando tú trabajas en la industria hotelera vamos a suponer el chainel ahí transmitiendo esa audiencia que está pasando el reideo si el chainel que le llegó a mi canal sin querer ah eso no es nada no se perdió no se perdió no se perdió gracias chainel ahí por el reideo que está pasando este pues que te digo si tú has trabajado en la industria hotelera tú te crees que un chef pues cocina todo el día tú te crees que ellos quieren venir a la casa a cocinar no yo conozco yo conozco de los profesores que me dieron clase a mí dos de ellos si lo hacían les gusta pero en general la gente que yo conocí cuando hice mi práctica yo hice mi práctica en el cheratón o el san juan si y y no 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 cuando yo salía cuando yo salía a la una de la mañana del hotel yo me iba directo para el Gilkin a comprar un Whopper Junior o un Whopper déjalo doble tú me entiendes ahora de que cocino cabrón cocino cabrón y ahora que por ejemplo estoy aquí en casa y no estoy trabajando yo no estoy trabajando pues si yo me guillo y hago las cosas pero hay algo que tienen que saber la gente la gente que son chef usualmente lo que llegan a la casa es cocinan todo el día langostas y loen churrascos llegan a la casa y se comen un pote de chipoy o unos dos o el camellon tienen que saber eso así mismo tanto el día en la cocina no quieren no quieren meterse a la cocina de nuevo yo me casé con 170 libras y 12 años después voy por por 240 el Mr. Mario pues así es la vida Mario así mismo lo mismo pasa con los ginecólogos ay Mario se descontrolo esto aquí ya no podemos hacer chistes ya si ese tipo se tiró el chiste mayor ahí ay 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 chavaco tienes que parar Mario jajajaja jajajajaja espérate voy a buscar la medalla porque lo próximo que viene mi gente hablando de chistes es el chiste del día tengo miedo tengo miedo yo voy a ti yo voy a ti yo voy a ti es malo el chiste es bien malo se lo estoy diciendo Con todo y eso Con todo y eso yo voy a ti No te preocupes Ok, so para poder entrar con el chiste Tenemos que mencionar el chiste de Picapí Ok, ella es la Champion ahora mismo De los chistes Este es el chiste de Picapí Y perdona que lo bochere Porque probablemente lo voy a decir bien mal El chiste de Picapí fue ¿Por qué metieron preso Al rompecabezas? Y la contestación es Porque estaba armado Ese chiste está bastante GG, ok Ese chiste está bastante GG So ese es No me puedo reír Para que no parezca impresionante Dale, dale Sí, sí, sí Ese chiste tiene niveles Dice Robo Fuerle Ok, ok Me jodí ya, ya Chacho Bueno, fíjame Vamos ya Estamos ready Cuando pueda Papi, esto es de actualidad Tema de actualidad Ok, ok ¿Con qué Se recoge la ofrenda ahora En las iglesias? ¿Con qué? ¿Con qué se recoge la ofrenda ahora? Con Cristo monedas ¿Por qué? Dice el chabaco Y fuera No me la corona de nuevo Dice Epic Happy Ok, mire este Yo estoy a saber Lo que viene por ahí El polvo No, no saben Que se rieron Se rieron ¿Quién ganó El chiste? Tiene que ser Charry Se tiene que reír Exacto Ahí se los dejo Ahí se los dejo Ese chiste Tengo que dar mención Que Fue mi mamá Mi mamá es Bien Charry Nos fuimos, mira Dos minutitos ahí Muchas gracias Doctor Spantum Bienvenido a la final Ya tenemos ahí El polvo Mi gente Ustedes van a decidir Si Picapí Es la reining champ Yo voté por ti Mala mía Gracias ¿Cuál universo Puedes elegir hoy? Cristo moneda Tú imagínate Que existe un Jesus coin O algo así El Robin Hood Ey Bueno Hoy en día Cómo están las cosas Yo no dudo Que ahí se inventó Una cosa así El Jesus coin We accept here Cristo coins Price coins Price coins Para de reírme Porque Me da dolor En la quija No A mí me dio Otra dolor De cabeza En la quija Mira Están ganando Por nueve votos Están ganando Tres votos Con picapis ¡Hostia coin! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia coin! ¡No, no, no! Obviamente lo gracioso Es que suena como Cristo moneda Exacto, exacto Ay, ay, ay Esa madre mía Y a mí lo que me da gracia De los chistes Cuando lo hace Mi mamá Es que Ella lo hace una vez Pero después de eso Lo repite como Veinte veces después Y ya a las veinte veces Tú estás como que Ok, mami Ok, dale Dile Dile Que Que fue Que fue perfecto Para la fina línea No, no, papi Si Si resulto ganador Quiero que tú sepas Que el día de las madres Yo le voy a regalar Una placa Con el chiste Escrito en la placa Buenísimo, loco Mira Este ¿Cómo se dice? D.H. Esta es la cuestión Yo estoy planeando Yo estoy planeando Hacer Este Ahí El rey El rey El rey El rey Ahí Espera Estoy planeando Hacer Un Un rematch De todos Los Los finalinosos Así que se llama Si entran al discord Mío Van a poder ver Que Cada vez que yo Entrevisto a alguien Lo pongo como un final Ideoso Este Y vamos a hacer Una competencia De chistes charros Entre Entre los finalinosos ¿Está bien? Eres el rey Ningchamp Eres el rey Ningchamp Ahí por el día de hoy Gracias a todos Gracias Gracias Me siento muy honrado Por su elección Pica Hay amor Como quiera Pica Perdón Te ganaron Te ganaron Pica Pero es que Las cristomonedas Están muy Muy a fuego Pica Pico Cuatro fieles No te creas ¿Viste? No te creas No, no Super Yo voté por él Dice Let's go Por eso Tú sabes Por eso Pica Pica Gracias Pica Gracias Viste 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 Bueno Ahora vamos a pasar Para el próximo segmento Que es Hablemos de música Este ¿Qué tipo de música Te gusta a ti Reiter? Al grano Yo disfruto escuchar Todo tipo de música Pero si me da a escoger Qué no escuchar Yo no me pongo a escuchar Ni bachata Ni merengue Eh Ni Ni música tradicional Mexicana De esta Esto Ranchera Todo lo demás Lo paso Literal Me puedo sentar Hasta escuchar Blues A ese nivel Ey Pero blues Eso es Feliz Me puedes dar música Country Y la escucho Me puedes dar Dararara Ahí está El emisario El emisario Literal Y ya tú sabes Pero obviamente Música Que prefiero Eh No No es que No No es que No escucho merengue Tú me pones un merengue Y te lo canto Y todo Porque me lo voy a saber Es que No lo prefiero A la hora de yo Buscar un playlist Y ponerlo No lo prefiero Eh Cosas que yo sí Prefiero escuchar Eh Cosas de actualidad Eh Reggaetón Eh Rap Eh Hip hop Eh Urbana en general Eh Electrónica Eh Y obviamente El rock Me lo disfruto Un montón De verdad El rock me disfruto Un montón Esto Específicamente Tú me preguntas A mí De toda la música En general ¿Cuál es mi música Favorita? Linkin Park Macho Yo Linkin Park Lo escucho Y pa' mí Te las canto El galillau Y Y me desvivo Por ello O sea Yo lloré El día que pasó Lo de Lo de Chester Lo de Chester Eh Yo lloré El día después Y el de después También Eh Y un año después También Sí Eso A ese nivel A ese nivel A mí me gustaba Linkin Park Eh Y Y Metallica Yo te voy a decir Una cosa Yo Cuando alzaba Pesa Porque yo En cierto punto De mi vida Alcé Pesa Y No estaba Arnold Sostenegger Pero estaba Bastante chévere Estaba 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 Linkin Park Meteora Parcelé Ese Oh Sí Godsmack Y Metallica Aunque yo escuché Aunque yo escuchaba Hybrid Theory A mí Mi Mi fanatismo Por 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 Linkin Park Explotó Con Con Meteora Sí No Obligado Obligado Yo pienso que muchos de nosotros Nos pasó lo mismo Jejeje Ahí llegó el mod El mod Chiron Mira Hablando de Lorita Estaba hablando de Lorita Mira Apareció por ahí Entonces Metallica Específicamente El que más me disfruto Es el que El SNM Que es con la Sinfónica de San Francisco Oh sí Ese disco Para que tú tengas una idea Antes de yo casarme con mi esposa Una cosa controversial en mi vida Ha sido Verdad Que yo Antes La familia De mi esposa Cuando ya no era ni mi novia Como que no me querían con ella Y ya Ok Yo siendo Honestamente Yo siendo un tipo bueno Porque me conoce toda la vida Yo he sido un pan de Dios Toda mi vida O sea Yo no me meto con nadie Yo no Yo no me meto en problemas Ni nada Pero tal vez no era Lo que querían Para ella Y yo pasé un coraje Y literalmente Ese disco de SNM Fue el que me Logró a mí Tranquilizar Por alguna razón Irónico Que metal Te tranquilice Pero pues A mí me tranquilizo Y de ahí para adelante Se convirtió en algo especial Para mí Al día de hoy Yo escucho ese disco Y es como un himno Yo escucho todo tipo de música Para bailar Para que tú me veas a mí bailando Para hacerles ridículo Música electrónica EDM Porque yo tuve un tiempo Escuchando mucho EDM Riveo Yéndome raving Este Y Este También Tengo música mía Yo hice un disco Y todo de música electrónica Una vez Este Como para el 2010 2009 Pero Pero Lo que a mí me da paz Y tranquilidad Es un metal Que cualquier persona Lo escucharía Y estaría como que Eh Que carajo Esto O sea Eh So Te entiendo en esa parte Pero adicional a eso Yo soy los clásicos De los 2000 Este Stained Este Gotsma Que es una también Este P.O.D P.O.D Es buenísima Creed A mí me gusta Toda esa pendeja Rammstein Por poco los veo Y si Por culpa de la pandemia No los pude ver Por culpa de la pandemia No los pude ver Pues ya Te tiré un mensaje Muchas gracias Ahí Dr. Phantom Por el reideo De 5 personas ¿Qué está pasando? Uy Sí Ah sí Sí Mete mano bro Sí Mete mano Yo me pongo a leer El chat Yo me pongo a leer El chat Bueno mi gente Me tocó Entretener el chat Aquí rapidito Este Vamos a ver aquí Las cosas que han Escrito Ustedes Vamos a ver Les han escrito con cojones Este Bueno Pregúntenme Pregúntenme cositas ahí Pregúntenme cositas ahí No Leaf Clover Muy dura No Leaf Clover Sí De hecho Yo no la tengo En el Spotify mío nuevo Debería de buscarlo Ahora mismo En el Spotify Dame un break Mierda No Leaf Clover Oh sí Ozzy Osbourne A mí me encanta Black Sabbath también Este El Odin Master Le dice ahí Estamos activos papi ¿Qué pasó Odin Master? Chiron Estaba hablando bien de ti Oíste No estaba hablando mal Regresando del cine Oh Qué viste Qué viste ACDC 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 el problema Es que me recuerda Cuando yo trabajé En Handelbar En la Kennedy Y siempre estábamos Escuchando ACDC Aquí No Leaf Clover Ya no No Leaf Clover Yo no me acordaba Yo no me acordaba No Leaf Clover Bueno mi gente Ya mismo Vamos a estar Vamos a estar Ya mismo Yendo para la promo Cuando ahí Cuando el Nighter vuelva O sea la madre Yo como que le di a lo que no era aquí Jejeje ¿Qué está pasando Dr. Phantom? Mi gente Gracias a todo el mundo Que está dando su rate Que está dando su host Que están aquí Viniendo por primera vez Aquí en la final línea Muchas gracias Es más voy a hacer un roster De la gente que están Este Dando follow Y todo eso Muchas gracias a Dr. Phantom Por el rate de 5 personas A Ian 30 Por el follow Este El follow de Dr. Phantom Chainel Muchas gracias por ese reideo De hecho tengo que hablar contigo Porque queremos Entrevistarte aquí En la final línea Este El monclo tirando los 100 bits Mr. Mario Por el follow Rompe Witty O Witty Yo digo Witty Pero Witty También yo creo Que fue lo que dijo El Night Mala Racha TV Muchas gracias Un saludito A los muchachos De Mala Racha TV Si de casualidad Quieren verme A mí también Este De invitado especial En Mala Racha TV Pásense por allá Para que me puedan ver Este En uno de los días Que estábamos haciendo El podcast Allí con Medina Gaming Surano Voli Ahí con el Con el hosting Tío J Ralen Pica Pico Con el rate Tony Kenchi 2 Anime King Judge De Amazonian Gal Y Medina Programming Por esos Follow O sea A ver ese montón Whitey Para mí que es Whitey Whitey O Whitey Ah pues yo le voy a decir Whitey Le voy a decir Whitey Jejejeje Muchas gracias a todo el mundo Nosotros somos El podcast Que está fuera de esta dimensión Nosotros básicamente Todos los jueves A las 8 Estamos entrevistando O estamos haciendo Un podcast Entre nosotros Discutimos Diferentes tipos De noticias Astrales Hablamos de Cosas circunstanciales Que están pasando En el momento Y Si En verdad que Bienvenidos a todo el mundo Bienvenidos So Mr. Mario Que está pasando Muchas gracias Hablamos de Vikings Si tu quieres hablar De Vikings papi Yo hablo de Vikings Toda la noche Yo no puedo creer Que no estaba faro Mi papi Ahora está Bienvenido Al espacio De la fina línea Del rico suave ¿Qué está pasando papá? ¿Está bien? ¿Para cuándo el jangueo? ¿Dónde Nos veré beber medallas En una esquina Con mi jugo de cranberry? ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? Yo estoy pendiente Para ver si podemos Ahí hacer un jangueito En donde yo pueda hacer Un live En Instagram O algo así Así que Yo la empecé Y terminé hace poco Yo lloré Para más decirle De Vikings Yo lloré Yo lloré Ese último season Hablamos dos o tres horas De Vikings papi Hablamos hasta la noche Para los que no saben Es malo Voy a darme Mi promocito Mi promo rapidito Para los que no saben Quien yo soy Yo soy El Casemon Place Si de casualidad De la vida Quieren saber más Del Casemon Place Entren al Linktree El Casemon Place En donde está El Twitch mío Instagram Facebook Twitter Discord Y YouTube En el YouTube Estamos subiendo Todos los Bueno Vamos en La fina línea Número 21 En el YouTube Pero estamos Intentando De poner Todas las Finas líneas En el YouTube Así que Pásense por allá Tristemente Perdí La Entrevista Con el Neldy Valtender Pero ¿Saben qué? Yo voy a invitarlo A Neldy Valtender A hacer Otra Entrevista De nuevo Acuérdense de pasar por allá Si quieren Integrarse de todo Por el Casemon Place Aquí estamos Estamos de vuelta Estamos de vuelta Brother Hice De las cosas Que hablamos ahorita Hice Squats Y tengo Los muslos Que me duelen Sacho Es que papi Los Acabo de sentar aquí Y dice Sí, sí, sí Los ejercicios de piernas Son los peores Son los peores Y ¿Sabes qué? Yo tengo el beneficio De que los ejercicios de piernas Son los que más me gustan a mí Son los más que me gustan a mí Casemon Es mi primo Place Tenemos el mismo apellido De Place Ah, fíjate Ahora Ahora que lo veo así Sí Ahora estoy así Disculpen que Que todavía no hay Baños portátiles No, imagínate Imagínate Si vi The Last Kingdom Vi el primer season Creo de The Last Kingdom Yo puedo hacer squat Todo el día sin problemas Dice ahí el rico suave Mira, a mí A mí me gustan A mí me gustan los squats De hecho Cuando yo estaba haciendo ejercicio Yo ¿Qué tú tienes agua ahí? Hacho Si me traes una Eres el duro ¿Para mí? Hace estos chamaquitos No era para ti No era para mí El hijo mío De hecho Pronto cumple los 13 años Y lo van a ver streameando pronto Esa es buena Esa es buena Sí, yo se lo prometí Así que eso va Eso va Obviamente Ustedes saben Con parámetros Hay que cumplir Con la escuela primero Todas esas cosas Bla, bla Exacto Exacto Pues yo cuando estaba Haciendo ejercicio Mi hermano Básicamente hace crossfit Pero él crea más En lo que viene siendo Fitness funcional So Él es lo que me daba Gran ejercicio Para que yo pudiera funcionar Aún con mi obesidad El día que me conozcan En vida real Y me vean Si no es que me hacen parar Ya mismo Pues va Yo soy bien gordito Soy bien gordito Y pues Fitness funcional Básicamente Es hacer Por ejemplo Si es agarrar un dumbbell Es agarrarlo A un nivel Que sea como si tú Te fueras a bajar A recoger un cubo Ajá O a recoger un Un Algo que se te cayó Un palo de escoba Que se te cayó El piso O algo así Y básicamente Pues él me daba Esos tipos de ejercicios Pero literalmente Ya yo estaba Con barra Y pesa Y me acostaba Y levantaba Y ya Esto Hacía un montón de cosas Hacía un montón de cosas Y obviamente Pues lo que Lo que mencionaba Pues fue bien Bien frustrante Ese hecho de que Hoy queriendo volver A empezar A esos caminos O sea Me fue bien frustrante Pero por ahí vamos Un pasito a la vez Vamos a ti Vamos a ti Acuérdate de lo que Estábamos hablando De eso mismo De la perseverancia Así es Poquito a poco papá Poquito a poco Vamos a llegar allá Este Y si tenemos que hacer Ahí un 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 challenge Hacemos un Un challenge Un challenge Puñeta Y nos tiramos Todos A A apoyarte De esa manera Así que Estás buena Créeme Créeme Este Que yo iba a decir Le iba a decir algo ahí Ah Picapí está diciendo Que cuando vamos a estar Hangueando juntos Obviamente yo bebiendo La medalla Monclo bebiendo medalla También O residente Y ustedes Bebiendo agua Y cranberry Juguito de cranberry Jajaja Mira Lunales dice Que te espera Para el reto fit Agüita Agüita de uvo Jajaja Agua en las rocas Jajaja Agüita en las rocas Bien rica Y si hay que ponernos fancy Lo ponemos en un vasito De De Un vasito De un traguito O algo Bien fancy Y le ponemos Un limoncito Un limoncito Vamos allá Vamos allá Bueno mi gente Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a estar pasando Para la promo De los negocios Eso va a ser un rapidito Para que después De eso Podamos pasar A Dímelo chat Muchas gracias El Dizzy da bebé Por Eh Su reydeo Transportando su audiencia A nuestro universo Lo pasamos Dizzy Muy bien ¿Cuál fue la bebida Que en el D dijo Para los que no podían Ah El El Charlie Temple Charlie Temple So ellos dos Van a beber Charlie Temple Entonces ¿Qué es eso? Eso es un traguito Que no tiene No tiene nada De alcohol No tiene nada Ok ok Eso es lo que le vamos a dar Se va a hacer de juguito Sí A mí tú me das A mí tú me das Un ponche de esos De los que hacen En las fiestas Con spray Con juguito Pues así mismo El Charlie Temple Yo creo de hecho Así mismo Como casi un ponche Esto pasa duro Bueno bien Te vamos a pasar rapidito Para Este Para La fina línea Display Edition Para hablar de nuestros negocios Básicamente Y De 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 todo un poco Este Si de casualidad De la vida Ustedes todavía no nos han dado Follow por el Casemon Place Pásense por Twitch.tv Slash El Casemon Place Van a irse en infinito Porque estoy aquí Con el Display Edition Bueno a ver Si quieren ver Múltiples Nighter Los van a ver ahí Un momento Este Si de casualidad De la vida Usted todavía no sabe Quién es NighterFX Por favor Pásense por Twitch.tv Slash NighterFX Underscore Así pueden apoyarlo En Twitch Con toda su fuerza Si de casualidad Quieren también saber Ahí de Instagram Pásense por Instagram.com Slash NighterFX Ahí pueden ver Ahí sus skins Y Este Sus videitos Y fotos Ahí Para que puedan apoyarlo De esa manera También En Twitter En Twitter Lo pueden conseguir Por Twitter.com Slash NighterFX Así que pásense por allá Para ver Si de casualidad Quieren saber Ahí cuando esté En la fina línea De nuevo El NighterFX Pueden verlo por allá Por Este Por Facebook.com El Facebook Tengo que ahora Cerrar aquí Parle 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 Windows Espérate Espérate Ahí está Raramente es el más Abandonado que tengo Pero pueden ver ahí Algunos recuerditos En NighterFX En Facebook.com Slash NighterFX Pueden ver ahí Diferentes videitos Y parle cositas Cuando estaba ahí Era cuando empezó A hacer con músculo El It Takes Two Así que Acuérdense De pasar por allá Por Facebook.com Slash NighterFX Siempre tenemos que darle Un saludito A Paula Mafia En Facebook.com Slash Paula Mafia Punto FB Ella fue la que nos Básicamente nos dejó Utilizar la canción De la fina línea Por un intro Así que acuérdense De pasar por allá Darle un poquito De cariño Ahí pueden ver El Spotify El IG El Twitter Y el YouTube En su About Facebook.com Slash Paula Mafia Punto FB Si de casualidad De la vida Estás buscando Alguien que te haga Un tatuaje En la área metro Váyanse por allá Por Instagram.com Slash Rottenheart Underscore Tattoo Esa es la amiga mía Shirley Que está haciendo Unos tatuajes Bien chéveres Este Si quieren Ver Y tirarse La chanza De hacer algún tatuaje Pásese por allá Por Rottenheart Underscore Tattoo Menciónenle Que la fina línea Nos mandó para allá Adicional a eso También tenemos El Punto Sabroso El mejor sitio Donde puedes conseguir Los rellenos de papa En Puerto Rico Es en Cataño El amigo mío ahí Alfredo Emerson Yo fui Yo fui La semana pasada Fui para allá Con la familia Vi un par de fotos Que tú tienes Y eso está Yo quiero A ver Entre Entre comidas Que yo hago Y comidas Que nosotros visitamos También De parte de la fina línea Calidad segura Con el emisario Así que Acuérdense De pasar por allá Están abiertos Los viernes Los sábados Y los domingos Y el lunes Están abiertos De 3 pm A 11 pm Un saludito Ahí a Alfredo Emerson Otro sitio Que descubrí Ahí al lado De este El Punto Sabroso Es Casa Cataño El sitio Tiene De los mejores mojitos Que yo me he probado En buen tiempo Así que Pásense por allá Por Casa Cataño Un saludito A Yajaira La manager Y a Iván El jefe Estaremos enviándole Este mensajito A ellos Para que sepan Que en la fina línea Usted salió Están abiertos Los jueves Viernes Sábado Y domingo Están tirándolos Por semana Así que Este Acuérdense De entrar A instagram Dot com Dot com Casa Cataño No es Cataño Cataño Así que Pásense por allá Si de la Casiunidad de la vida Quieren saber Lo que está haciendo El emisario O Este Donde nosotros Estamos hangueando O sitio chill Donde puedes estar Pásense por allá Por instagram Dot com Calidad segura Ahí pueden ver Este Diferente Por ejemplo Cuando estábamos jugando Con pick a pick Hicimos el champion Off de harina En Este Apex legends Cuando estábamos Haciendo el Apex legends Finaline Así que Pásense por allá Por calidad segura Ya envié los link Trees Pero vamos a tirarlos De nuevo Si de casualidad de vida Quieren saber Cualquier cosa De mi parte Pásense por Link Tree Slash El Casemon Place Y Pueden visitarme Cualquiera de las cosas Siempre 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 Estamos hablando De nivel Escondido Los muchachos De nivel Escondido Un saludito A Sparowulf A Gatonejo Y Alex Nation Que siempre están Apoyándonos a nosotros Si de casualidad Tú eres un streamer Nuevo Y Quisieras Tener un poquito De exposición Pásense Por nivelescondido Punto com Slash Boricuas En Twitch Y ahí puedes poner Tu nombre Para que puedas Ver Estar en la lista De todas las personas Que son De Puerto Rico Y este Que están siendo Apoyadas por Nivel Escondido Y este Ahí Es donde todo Comienza Así que Este Muchas gracias A los muchachos De Nivel Escondido También pásense Por Twitch.tv Slash Nivel Escondido Así que pueden Apoyarlos también De esa manera Vamos a enseñar Las fotos rapiditos Aquí De la arte De Picabee Tócame el Wiewichu Esa es la primera El Monclo No sabe Qué carajo Va a hacer Con los cables También ahí Tenemos Este otro Monclo Está escondido Aquí Mira Monclo Está escondido Aquí Aquí abajo Sí Porque a todas Estas Picas Ve a Monclo Como que Monclo Es chiquitito Siempre Monclo Monclo bebé Y Monclo En una serie Quejo Y le dijo Pica Pero porque Yo siempre Soy el chiquito El tiny El tiny Monclo Y tenemos Aquí También For the Crusaders Me encanta Me encanta Esta arte Sí Esta súper Fina Me dimos Lo mismo Él dice Bueno Mi gente Llegamos Al momento En donde Yo voy a empezar A tirar Todos los links Ahora En el chat Pero ustedes Van a estar Empezando También A preguntarle Las cosas Con Dímelo Chat Para que Hablen ahí Con el Knightel Que es Lo que Quieren Saber De Knightel Pregunten Pregunten Vamos ahí Abierto Vamos a coger Aquí Vamos a tirar Aquí Todos los links Esa polémica Pregunten En confianza Pregunten Lo que quieran Que yo también Contesto Lo que yo Quiera Exacto Monclo Es un hombre Pegado al piso ¿Qué pasó ahí? Monclo ¿Tú te vas a dejar? Me voy Pica le hizo Pica le hizo A Monclo Un Monclo Bailando Que él lo usa En su En su stream Que está bien Duro ¿Sabes qué? Yo conecté Los puntos Yo no sabía Que era Pica que lo había Hecho Pero ¿Sabes qué? Ahora sé Y ahora Yo estoy bien Celoso Estoy bien Encojonado Hasta que yo Nunca Bailando No me voy A estar tranquilo Vacilan Vacilan Ahí está Ahí está La primera Pregunta De Luna ¿A qué me dedico? Obviamente Ahorita lo dije Pero para todos Los que no llegaron Ahorita Yo trabajo Con una compañía Básicamente Ellos tienen Espacios publicitarios Digital E impresos Y básicamente Yo manejo Todo lo que es digital Yo acá Remotamente Me conecto A unas computadoras Que tienen unos programas Y básicamente Si contratamos A Por ejemplo Vino esto La final línea Y dijo Mira yo me quiero Anunciar a los televisores Le damos los rates Ellos contratan El espacio Pues me envían Las promociones Y yo me encargo De ponerlo En todos Los espacios Que nosotros tenemos Precisamente En los hospitales IMA San Pablo Acá en Puerto Rico ¿Verdad? Es donde Tenemos eso Principalmente Y adicional a eso Trabajo freelance Para un restaurante En Cagua Yo soy de Cagua By the way Sí Un restaurante Acá en Cagua Y básicamente Ellos también Van a abrir otro negocio Y yo también Voy a estar Trabajándole Todo lo que es Las redes sociales Y el telgráfico So nosotros Nuestro jangueo Va a ser En Fuck Brewery ¿Verdad? Puede ser O puede ser Ahí en el restaurante Porque de hecho Quiero que sepas Que esa gente Tienen Uno de los Mojitos ganadores En Mojito Fest Va a partir Para allá A probarlo Definitivamente En Cagua Más al criollo Bueno La verdad La verdad Es un lugar bueno Fuera de que yo Trabajé con ellos Es un lugar muy bueno ¿Cuál es tu nombre? Te pregunto Aquí el Sunano Voli ¿Qué es? ¿Quién es? Sunano O que dijo que es El FX de mi nombre Pero mi nombre es Samuel Para los que no me conozcan Mi nombre es Samuel Pero el FX de mi nombre Es de Efecto Por lo regular En los lugares La palabra Efecto La abrevian con FX O cuando tú vas a estar Bregando con un micrófono Quieres ponerle efecto Busca que dice FX Efecto So básicamente De efectos Porque a mí me gustaba Bregar con After Effects Me gustaban los efectos Literalmente yo tengo un video En que yo salgo En la parte de atrás De mi casa Disparando con mi dedo Literalmente sale Como si fuera una bala De mi dedo Y dispara contra una ventana Y todas esas cuestiones Eso soy yo practicando After Effects Y cuestiones Pues siempre me han gustado Todos los efectos Y obviamente como yo En algún momento Tenía la visión De bregar con efectos Y cuestiones Pues mira Ahora mismo ustedes Van a mi canal Y muchas cosas Pues son efectos En las cámaras Efectos en este y lo otro Todo va como que Ahí en la misma línea ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? El Maverick preguntó ¿Cuántas veces tu abuela Te tiró con la chancleta? Pues mira Increíblemente Ninguna Porque mi abuela Era amante De las varitas De guayaba Así que No me tiro con chancleta Obviamente Cojo el chiste De verdad Lo que hemos vivido La comunidad Hispana Latina Aunque me he enterado Que en Filipinas En Canadá En todas partes del mundo Las abuelas tiraban chancletas Me he enterado de eso Poco a poco Insagando y preguntando La chancla es una leyenda La chancla es una leyenda En todas partes Me siento súper contento Por eso Pero mi abuela Guardaba siempre La varita de guayaba Encima de la nevera Y pues cuando nos portábamos mal Pues a correr Pero Pero mi abuela Dentro de todo No le gustaba pegar Y era Era por lo menos Era así se lo merecían Sí Yo era un hijo De la gran perra Cuando chiquito Eso te lo tengo que decir Claro Y al rico suave Tiró tres pies Aquí Muchas gracias Al rico suave Papi ¿Qué está pasando? Eso nos desbloqueó Otro emob Inmediatamente Muchas gracias Rico suave Let's go No sé por qué Porque no está saliendo El sub count Pero Tenemos Creo que 21 21 subs Ahora mismo Muchas gracias Muchas gracias Que rico suave Pero nada Básicamente Ya le gustaba Esa varita de guayaba Mira Cuando Cuando vamos a hacer El get to get El del corillo En PR En el nido En el nido Para empezar No sé dónde es el nido Yo no sé dónde es el nido Tampoco Pero vamos allá Pero Get to get Hermano Mira Yo el otro día Para que sepan Verdad Yo Yo le mencionaba eso a mi esposa Yo le decía Mano Me gustaría conocer a par de gente De los streamers Sé que tendríamos un buen rato Pero Obviamente Dentro de todo Yo tengo que tener un extra cuidado Porque en mi casa Viviendo el niño Es adicional a mi esposa Y Y pues Uno de Una Los dos Realmente los dos son asmáticos Pero una de ellas Es más Más crónica que la otra So Traer La enfermedad Sin querer a mi casa Sería un peligroso Yo trato de cuidarme mucho Sí Es bien poco Que yo salgo de mi casa Pero a mí me encantaría Por mí mañana mismo Nos encontraríamos Y haríamos un Get to get Y vacilaríamos Obligado Si algo yo deseo Es socializar Con más gente Fuera de mi casa Porque con quien yo Socializaba regularmente Se me fueron Para Estados Unidos Con María Sí 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 Es otro tema también Que deberíamos Deberíamos abarcar Después En otro tiempo Este Cuando vamos a Ahora No perdón Este Night ¿Vas a streamear El próximo Final Fantasy 7 remake? Sí Sí Pero Hands down Yo me disfruté Tanto el Final Fantasy Fantasy 7 remake Cuando lo jugué A mí me lo regalaron Hace como seis meses Pero como yo he tenido Issues con Con jugar single players Porque realmente Es que es bien poca La gente que La gente que Que disfruta La gente viendo Jugar single players Pues Yo trato de complacer ¿Verdad? La mayoría de la gente Que me ve Pero en ese momento Literalmente decidí ¿Sabes qué? El que me quiera ver Que me vea El que no también Sorprendentemente Hubo gente que me vio Desde que empecé A jugar el juego Hasta que lo termine Así que Sí Voy a Voy a streamear esto Voy a streamear esto El próximo La parte 2 Del remake Y estoy loco Porque llegué Porque me encantó Muchísimo El Me encantó muchísimo El El remake Ok, ok Llegaste a trabajar En algún restaurante famoso Dice la Maymia No Mi Tronchada idea De tener una carrera En la cocina Yo hice mi práctica Fui de las mejores notas Perdón Hice mi Me gradué Fui de las mejores notas Yo estudié en una escuela En Caguas Que se llama IBAEM Que realmente De ahí salió mucha gente Incluso mis profesores Fueron excelentísimos Los quiero y los aprecio Y todavía el día de hoy Que los veo por ahí Mucho respeto para ellos Yo fui a hacer mi práctica En En El viejo San Juan En el Sheraton Sheraton Hall San Juan No en el que está No en el más reciente Que hicieron Ajá Y Yo trabajé ahí Líneas Abajo En el restaurante Trabajé en la cocina De banquete Me encantó más La cocina de banquete Sí, a mí me gusta más La cocina de banquete Fui el De como 10 12 Practicantes Que habíamos al mismo tiempo En el hotel Fui el único Que le ofrecieron trabajo Lamentablemente Mi mentalidad En ese momento Era que yo no tenía carro Así que yo no iba A coger guagua Yo no iba A venir desde Caguas Cogiendo transportación Pública Yo no iba a hacer eso Así que no No lo cogí Esa era mi mentalidad Lamentablemente Pude haber tenido Buenos Buenos frutos De eso Obviamente es algo Que no me acostumbraron Muchas veces Las crianzas Tienen mucho que ver Y lamentablemente A mí no me acostumbraron A vivir Ese tipo de sacrificio Y tenía que hacerlo Realmente tenía que hacerlo Vine a Caguas Y en Caguas Yo tenía Bastante conexión En Caguas Mi papá trabaja Para el municipio De Caguas Consiguió una carta De recomendación Del alcalde Para ver si me daban Trabajo en restaurantes De Caguas En ningún lugar Me dieron trabajo Cerca Acá en Caguas Lamentablemente Nunca conseguí Un trabajo Y yo dije ¿Sabes qué? Pues para la corra Para eso Más o menos Quedó embarazada Mi esposa Me vi en la necesidad De De conseguir un trabajo Me fui a trabajar En Atento Que todo el mundo Conoce Atento Que eso es Llamadas telefónicas Por un tubo y siete llaves ¿En serio? Y Y pues por ahí Seguí Me metí a oficinas médicas Todo lo que no estudié Hasta que El día de hoy Pues llegué a hacer Lo que no estudié Pero lo que me encanta Y me lo disfruto Y de hoy en día Estoy haciendo lo que me gusta Una jefa mía Me dijo a mí Que tú lo que necesitas Es el papelito Para poder darte a ti mismo Para que tú puedas ver Aguantarlo Materializarlo Y verlo Y ver ese papel Y decir Por lo menos lograste algo Este Yo Si llegué a trabajar En el hotel Que hice práctica Y fui de los únicos Que contrataron Como temporero En el hotel De ahí es donde yo conozco A Captain Jack No sé si tú sabes Quien es Captain Jack Este Captain Jack Y yo trabajamos juntos Hicimos la Yo hice la práctica con él Y somos de alma mater Estudiamos los dos En la escuela telera Pero diferentes tiempos Pero te digo una cosa Que No te creas Con el simple hecho De saber Que tú hiciste algo Para ti Te abre muchas puertas Y donde tú estás Y donde tú estás ahora mismo Es donde tú tienes que estar Pero sabes que En el futuro Si de casualidad Te vienes Y quieres abrir un restaurante Ya tú tienes ese conocimiento Ahí papá Ya tú tienes eso Gano Tú me entiendes He concretado con la idea Sí Definitivamente Es más Para la barra de monclo De gaming Papi Exploramos tú y yo Y le metemos manos al menú No te preocupes Mira Dizzy Diabetic dice ¿Cómo se siente tener una familia De streaming? Ok Cuando dice familia de streaming Se refiere a A la comunidad De streaming Si es eso Tengo que decir Que se siente bien Y Y a una de las cosas Que yo le temía Cuando empezaba Streaming Era A cómo uno logra Conseguir eso Porque No es lo mismo tú decir Que hay gente Que tú siempre Los vas a ver Constantemente Y vas a poder Considerarlos familia Y vas a poder Considerarlos Gente Que está Constantemente ¿Verdad? Con Contigo y apoyándote No es lo mismo Que posiblemente Gente que viene hoy Y posiblemente Dentro de De dos semanas No viene O tres semanas No viene Nada En fin La verdad Se siente bien Saber que hay gente Que tal vez No puede estar Todos los días Pero yo sé Que son gente Que están pendientes A mí Nombres conocidos Nombres que Que si a mí Me preguntan Mire Y En otro lado En otro ambiente Que no sea un stream Me preguntan Sobre los stream Yo puedo decir Mira sí Puedo pegar A mencionar nombres Que si esto Que si Que si Monkey Que si Monclo Que si esto Que si lo otro Y decir nombres Por ahí para abajo Se siente Súper bien Tenerle esto ¿Verdad? Gente que Que puedes considerar Tu comunidad Porque Porque Tú los buscas Y ellos te buscan Tú los respetas Ellos te respetan Te apoyan Te auspician Hablan bien de ti Es bien Es bien Yo no sé Cómo describir A veces Realmente El tener Ahorita estaba Hablando con Mr. Sazón Y él me hizo Una pregunta Algo similar Cómo se siente Algo similar De cómo se siente Algo así similar Y yo dije Mano Ah Cómo se siente Que te mencionen Cómo se siente Que Que hablen de ti Que digan Que algo le gusta De ti Que le gusta Algo de De tu canal De cómo tú eres Y yo le dije Mano Yo honestamente Yo No sé Cómo decirte Cómo me siento Me da felicidad Sí Me alegra Saber Que he podido Ser De De la De inspiración Para otro O Que hay gente Que quiera Tal vez Imitar ciertas cosas ¿Verdad? Como las hago yo Porque les gusta Como las hago Me agrada mucho Me llena de orgullo Y saber Que tengo gente Que A lo mejor Ahora no los puedo ver Físicamente Pero eventualmente Los voy a ver físicamente Y puedo decir Que vayan a ser Mis amigos O Son mis amigos Sí Es fuera de este mundo Es fuera de este mundo Yo puedo decir Por el internet Jamás pensé Yo puedo decir Yo puedo decir Que Cuando yo empecé Streaming Yo nunca sabía Que íbamos Y esto es obviamente Y yo aportando Un poquito De puntitos Ahí Con lo que estaba Diciendo Yo nunca Yo nunca pensé Que Mi Mayor Estabilidad Emocional Vendría De gente Como ustedes Yo Cuando me fui Para allá afuera Trabajé Como un Puerco Como un Chacho Desde que Trabajé bien duro Por tres años En una Compañía Ritter Y llegué Donde tenía Que estar Y dejé De trabajar Ahí Por ustedes A ese nivel Tuve una Conversación Con los De recursos Humanos En donde Yo les dije A ellos Cómo es posible Que cuando Yo utilizo El mismo Empeño Ética Laboral Y Perseverancia Que utilizo Para yo ser un manager Para tu compañía Cómo es posible Que yo Utilizo Eso mismo Para Twitch Y estoy viendo Resultados Y ustedes Yo no estoy Consiguiendo los Resultados Que yo estoy Teniendo Con ustedes Y eso es Gracias A ustedes Ustedes no saben Cuánto Yo estoy Yo estoy Streameando Jugando Whatever A veces yo estoy En una tristeza Vamos a poner Algo que me haya pasado Y ustedes Son los que me Hacen a mí El día Ustedes son los que Me vienen Y me Lift up Y Es tan Interesante Es tan Emocionante Hacer esto Literario Es full feeling A mí A mí me ha pasado Me ha pasado Y a veces Tal vez La reacción Inmediata De uno es Me siento mal No streameo Pero de momento Uno analiza bien Y uno dice Espérate Pero es que Que ahí es donde Me siento bien Exacto Tengo que streamear Exacto Y literalmente Así es como se siente Así es como se siente De hecho A veces me da ganas De jugar menos Para estar más con el chat Porque literalmente Yo a veces me disfruto más Los streams Donde yo no juego nada Y literalmente Tal vez prendemos Stream Raider Hablar con el chat Hablar 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 Yo el chat Yo lo amo Yo me lo disfruto mucho Para mí Para mí es un momento Bien chévere Y bien Y bien Y bien especial Yo puedo decir Que por mi experiencia Este A mí me gustó mucho Cuando me dijiste Lo de la cámara Que tú compraste la cámara Y que tú estabas Como que cámara chai Que se yo El emisario era igual El emisario tampoco Yo le decía Cabrón Ponla cámara Ponla No importa No importa No importa Hay que saber entender Que en esta vida Todo el mundo Es diferente Hay personas que no Como que bregan Al frente de la cámara O personas que Que sí O whatever Pero no importa Tú te You get used to it Como es que se dice Eso en español Se me olvidó Por el carajo Anyway Tú te Asimilas a eso Y llega un momento Que hasta te extraña Si yo de casualidad En la vida Yo me pusiera a streamer Sin cámara Ahora mismo Yo estuviera como que What the fuck Es como que Diablo Espérate ¿Qué pasó? Sí Es raro Y Este Y Te digo Es impresionante Lo que un comentario Uno nada más Puede hacer En tu día Y Sinceramente Ahora mismo Yo estoy viviendo Para esto Y te entiendo Completamente Cuando tú me dices A mí eso De que Ya lo me siento mal No quiero streamear Mano Pero es que Tú te sientes bien Te sientes bien Cuando estás streameando Y ya Llega un punto Que es casi Casi una nirvana Casi una nirvana Que a lo mejor La reacción natural De uno es eso Es me siento mal No voy a streamear hoy No me siento bien Pero Por lo menos En mi experiencia Lo que yo recibo Cuando yo Prendo mi stream El amor El amor que recibo El cariño que recibo La gente que recibo Súper emocionada Yo tengo gente Que literalmente Arrancar mi stream Están ahí Esperando Cuando Cuando yo veo Esas cosas Mano Ahí es donde me pompeo Digo ¿Sabes qué? Valió la pena Vino fulanito Menganito Tiró el party time Se alegró ¿Sabes qué? Ya eso Me alegró Me alegró a mí Me pompea Me motiva Me da razones Para seguir Y seguir metiendo manos Y es lo que Es la base Para hacer cosas Más grandiosas Y es lo que nosotros Estamos en búsqueda Nosotros estamos en búsqueda De hacer cosas Más grandiosas Y Sí Definitivamente Este Me da hasta este sentimiento Y todo Si yo estuviera A lo personal Con el Casemón Que es otro podcast Que yo quiero darle Puch eventualmente Estuviera Estuviera como que Tú sabes Como que Con la gribita Y qué sé yo Porque es que Es un poco Es un poco emocionante Pero anyways Sí es emocionante Está duro Está duro Este programa No sabía que lo tenía ¿Cuál tú dices? Espérate El que me acabas de decir Lo que me acabas de decir De otro podcast Sí, sí, sí Yo lo he hecho Como tres veces Nada más Y lo que hago Es rantear Probablemente borracho Y me siento ahí Pues cabrones Gobierno Y sabes Sigue por ir para La conversación Parte de Parte de Pero es bueno De hecho Ese Uno de mis Big issues A veces es eso mismo Que no tengo Con quién Con quién Abrirme Y contarle Cómo me siento A veces A uno le da ganas De uno decir Me cago en la madre Me cojo una esto Pero es que no tienes Con quién diablos hacerlo No tienes a quién decírselo Pues eso que tú lo haces Abriéndote A la cámara Eso es súper importante Sí, no Definitivamente Es muy chévere Esa pendeja salva vidas Yo te voy a decir una cosa Así de sencillo Obviamente Hay cosas que son tan sensibles Que a veces Es bien difícil Uno hablarla Porque tú sabes De momento Un changuito viene Y te termina Tu carrera Por un comentario Pero definitivamente Que hablamos Hemos hablado mucho Del cancel nation Que Uno tiene que Coger las cosas Con pinza Porque está difícil Mira Te pregunto ¿Cuál es tu clase favorita De Dungeons & Dragons? ¿Tienes clase favorita? Pues mira Solamente Solamente He tenido la oportunidad De jugar Dungeons & Dragons Una vez Realmente Se me hizo un poco Rocosa La experiencia De hecho Yo a lo mejor Lo he mencionado En algún momento Pero me encantaría Estar en una historia Con En una historia Que haga Dizzy Porque me dicen Que Dizzy es tremendo Dungeons Master Así que Que sepa Que estoy pendiente Por ahí Obviamente El problema mío Es Mis horarios Porque si es algo Que conflige Con mi horario De streaming Yo soy bien celoso Mi horario de streaming Es demasiado De Demasiado De importante Para mí De hecho Te agradezco un montón Que estés aquí Porque estamos En el horario de streaming Tuyo No, no Pero estas cosas Así coordinadas En verdad A mí no me molestan En lo absoluto Y al revés Te agradezco yo A ti Por darme la oportunidad Porque Este foro Me gusta mucho Y las dinámicas Que he visto Con los demás Me encantan Es algo tan Tan chill Y tan tranquilo Que mira todas las cosas Que hemos podido hablar En la noche de hoy Seguro que sí Pues mira Mi clase favorita Básicamente A mí me gusta A mí me gusta Todo lo que es A mí me gusta Todo lo que es Alquero Todo lo que es Alquero Te diría que Elf Yo me identifico Mucho con los elf Yo creo Yo creo que Elf en general Si no Algo más Más humano No tiene que ser Tan Tanto así Como imágenes Digo esto Criaturas Tan fantasiosas Pero elf Fue la que escogí En la primera historia Me gustó mucho Todas las Las vertientes Que tenía Y por dónde Nos podíamos ir Tal vez me podía ir Más ataque Cercano físico Como también Me podía quedar A distancia Utilizando Longbows Y cuestiones Elf Porque es poca La experiencia Que he tenido Tal vez si hubiese Tenido un poquito Más de experiencia Surgía Otro 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 tipo De clases Seguro Básicamente Esa es la que es Yo sería O un berserker Vikingo O dualfo O digamos Cualquiera de las dos Un dualfo Bien rabioso Yo quiero ser Un dualfo Que Yo no sé Si eso es posible Y al emisario Regalando ahí Un sub Que está pasando Gracias Yo quisiera Yo quisiera ser Un dualfo Que Este Así bien No tiene ningún Tipo de inteligencia Pero que cuando Lo noquean Tiene como Que un segundo Personaje Entre el mismo Y se levanta Y se vuelve Un wizard Sabe que Cuando le meten Cuando está Noqueado Cuando le meten Un cantazo En la cabeza De momento Se vuelve inteligente Eso es lo que Yo quisiera hacer Eso Eso está duro Eso está duro Es un dualfo Es un dualfo Lo tiene de inteligencia Es bien pendejo Lo que quiere Atacar y más nada Estilo Gimli De Lord of the Rings Pero que cuando Le meten un cantazo De momento Se vuelve un dualfo Gandalf ¿Qué pasó aquí? Este tipo No es el mismo Este Esto Interesantísimo So This is a Evetic Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Hablando de Inspiración para otros ¿Quién ha sido Inspiración para ti En Twitch? Ese es Mr. Mario Doreguntando Pues mira Realmente Hubo una vez Que una persona Me preguntó por eso Y yo lo dije Y por poco Me caen encima Porque no es boricua Esto Realmente yo Twitch Yo no consumía Twitch Yo no veía nada De streaming Absolutamente nada Si veía algo Tal vez lo veía Esporádicamente De hecho Mi hijo Veía a Mr. Mario Hace mucho tiempo Veía a Godraken Hace mucho tiempo Y yo lo veía Y yo lo veía Yo lo veía Bien 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 poco ¿Me entiendes? A veces lo veía Pues yo me asomaba Pero yo no lo Yo no lo Lo consumía Como tal Yo no consumía Facebook Yo no consumía Nada de streaming Realmente Pero Yo una vez Me puse a ver a este tipo Que se llama Crucian Gaming Y Y a mí me gustó La humanidad Que él tenía Con su comunidad Lo humano Que él era Con su comunidad Y eso fue lo más Que me llamó La atención Del streaming Ver como él Todo el tiempo Buscaba Como darle Para atrás A la comunidad Por las cosas Que verdad Él 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 pudiera Mira Él hace muchos Actos benéficos Ahora mismo Lo está en un maratón De algo de San Jude El tipo se está tirando El maratón De conseguir 5 mil dólares Y ya está Ahí cerca Y literalmente Empezó hace Como una semana O semana y media Y me gustaba Su humanidad Me gustaba Lo enérgico Que él era E incluso Hay algo que yo hago Que básicamente Lo traje de allá Porque me gustaba Quería ver Cómo le gustaba A la gente Y el otro día Phantom Me dice Mira Naitel Hace tiempo No te escucho Haciendo eso ¿Qué pasa? Que es que yo Cuando digo Welcome to the Night Squad Me pongo Cuando alguien me da follow Pongo la voz Del altoparlante Sí, sí, sí Y eso Pues Extractos y cositas Que yo saqué de allá Y realmente Ese tipo para mí Fue la inspiración Esto Inicial Obviamente Ya después A lo que viene siendo Las cosas animadas En mi chat Los efectos El Spongebob Las redenciones de puntos Todo lo que es interactivo Yo eso lo conozco A través de Este otro streamer ¿Verdad? Que tiene el canal de YouTube Y da muchos tips Para streamer Que se llama Naughty N-U-T-T-Y Naughty Que By the way Él tiene el tutorial Lo del voice meter Que yo tengo Para separar los audios Él lo tiene Y básicamente Él Me ha inspirado A mí En ese aspecto Creativo De traer Cosas interactivas Mediante puntos De canal Mediante Como que se vean Las cosas clean Que se vean Las cosas bonitas Bien organizadas Y demás Pero inspiración Original De Verla Crucian Gaming Lo voy a decir Por siempre Porque la realidad Es que él Es quien ha sido La persona Que me Que me ha inspirado A mí Aunque En el transcurso Conozco gente Veo gente Que me inspiran Más aún A seguir mejorando Y trayendo cosas nuevas Yo tengo Yo tengo Varios Varias personas Este Hay uno Hay uno que se llama Blitz Gaming Que el tipo Sin cámara Hace YouTube Me gustaba Que él jugaba Diferentes tipos de juegos Y hacía como que Tutoriales En Markiplier Markiplier es uno Que es bien conocido Y entonces Este El tipo también Es así Bien humano Bien humano Con el chat Le gusta hacer Diferentes tipos de contenidos Yo he sacado Eso de ahí Pero yo he sacado Inspiración también De diferentes podcasts De diferentes personalidades Y yo te puedo decir Una cosa a ti Que las cosas Que yo he aprendido En Twitch Han sido por ustedes Han sido por Lunali Chamaco Monclo Nighter Venom Girl Este Yarimari Yo los entrevisté A ustedes aquí Por el simple hecho De que yo los aprecio Y veo las cosas Que ustedes hacen Y los admiro Gracias Y en realidad Que Ahí es donde yo estoy Que me doy en la cabeza Cada rato Y yo digo Mira El contenido lo tenemos Nosotros tenemos el contenido Lo que tenemos que hacer Es una línea Donde se Encuentra todo el mundo Estilo nivel escondido Y si seguimos apoyándonos Muchos del nivel escondido Seguimos apoyando Estilo de cosas como esta Este Vamos a lograrlo Y entonces Este Yo veo el tipo de contenido Que hay en YouTube O en Facebook Yo Soy bien ceroso Con el contenido De Twitch Con el contenido De nosotros Los boricuas Y no solamente Los boricuas Porque esa es la cuestión Empezamos con un circulito Que es los boricuas Pero después vamos expandiendo Y podemos seguir expandiendo Por ahí para abajo Y comernos el mundo A nosotros Porque Yo he visto gente Que tienen 30.000 faro Con un contenido Más porquería Que el de Picapí ¿Tú me entiendes? Más porquería Que el de Emisario Y Eso sí No se puede Ver de esa manera Que es un contenido Porquería Es que La persona Ha hecho las cosas Que tiene que hacer Y la persona Ha llegado al momento Específico Donde se la ha Demostrado O sea Ha podido adquirir Eso Eso No podemos ser celosos En En Twitch Eso es ahí Donde yo lo dejo Porque digo porquería Porque me salió Del alma Pero Tú me entiendes La gente que es brillante Entendió lo que quisiste decir Exacto Pero cualquiera Pero cualquiera Exacto No lo van a interpretar Porque cualquiera va a decir Este cabrón Yo quiso decir Que el de ustedes Es porquería Solo quiso Es que yo no voy a ver La carita Que es un solo Yo dije Hablando claro O sea Hablando claro Yo he visto Él ha visto gente Con muchos followers Como un contenido Porquería Cuando gente Con menos followers Tienen mejor contenido Que esa persona Por ejemplo Yo he visto Este VTuber A mí me entretiene Un montón Pick a P Versus Otra gente Que son VTubers Tienen muchos followers Y no me entretienen Exacto Para clarificarlo Para clarificarlo Mira Yo quiero hablar Yo quiero hablar De esto que Pick a P Puso aquí Rapidito Ella escribió Que a ella La hacían bullying Por ser bien tímida En presentaciones orales O whatever Y eso Y de ahí Donde viene La idea De ella ser VTuber Y whatnot Mira More power to you Porque La realidad del asunto Es que tú vas a hacer Lo que te hace cómodo a ti Y lo que te hace a ti Este Yo no sé si yo he dicho Esto anteriormente Yo creo que yo lo he dicho En la final línea Yo soy un pagano vikingo Y Esa es mi religión Whatever Y aquí es donde viene El word fame El word fame Es una palabra De los vikingos Que es la fama Que la gente tiene Por hablar Pica Si a ti lo que te hace Es cómoda a ti Y lo que te hace a ti Es ser más persona O ser más streamer O ser Más grande De lo que Cualquiera pudiera pensar Que eres grande Es Ser VTuber Sigue metiendo manos La gente te conoce A ti como Pica Y Esa es la que hay Si de casualidad De la vida Quieres apartarte De eso De lo de Pica Y ser tú misma Y Gracias a lo que Te hiciste con Pica Es lo que hace Serte más grande Cuando tú eres Como tú misma Mete mano Mete mano Es así Es sencillo De hecho El 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 Precisamente Esa inseguridad Que tenía Ese miedo Que tenía Que ha logrado Sacarlo Con lo de VTuber Tal vez la vaya a ayudar El día que tal vez Decida ponerse una cámara De frente Va a estar bien Chilling Exactamente Porque va a pensar Que todo este tiempo Realmente estaba enseñando Quién era ella Cuando Cuando realmente No Pero No le va a dar miedo Exacto Por ejemplo Casemón Casemón Es Casemón Casemón es Básicamente Mi otra personalidad Pero Este Yo 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 he tenido La gracia De que Giovanni Rosado Quien soy yo No tiene miedo A enseñar Quien es Pero cuando yo voy A la cocina Y estoy en la cocina Y la gente Y la gente Este No sabe Básicamente Quien yo soy Casemón es el que sale Y Casemón es el que Llega A ponerme a mi A ser Es como Con una introducción A quien yo soy realmente Tu me entiendes Así que No es como que Seas dos caras En realidad Es Que es un puente A tu alma A quien tú eres En realidad Mala mía que me puse bien deep Me puse super deep Mi gente Estoy tratando Estoy tratando De De coger aquí Cualquier preguntita O lo que sea Este Es una extensión de ti Eso mismo Me gusta Me gusta como dice Emisario Para darle otro Porque preguntaron ahí Picapipi preguntó ¿Cuál es tu canción favorita? Canción favorita Ok Mi canción favorita Es I Won't Give Up De Jason Brass Perfecto Perfecto Lo que nosotros Estábamos hablando Yep Esa es mi canción De hecho Jason Brass Si te fuera a mencionar Un artista Individual favorito Jason Brass Es mi artista favorito ¿Sabes? Que no sé quién es Vamos a buscarle ¿No has escuchado Jason Brass? De seguro Has escuchado La canción de I'm yours Esto When you don't know me Escúchate la I Won't Give Up Esa canción Está bien dura La letra es bien deep Y literalmente Es un Un second breath Cuando necesitas Tomarte un airecito Y Y coger fuerza Sí Se llama That's a pretty good song Jason 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 M-R-A-Z M-R-A-Z Ahí está Dizzy lo escribió Dame Ah ok A seguir En sus top songs La primera es la más famosita La segunda es la que me gusta a mí Pues ¿Sabes qué? Que yo le di follow ahora Probablemente sé quién es Porque yo sí Yo sí así De saber De saber un montón de música Pero Termino viniendo Y se me olvida Quién son O quién la canta Pero ya le di Ya le di follow ahí Este Y Jason M-R-A-Z Es un duro Música bien chill Bien chill Ok 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 Vamos a ver aquí Pika tu contenido No es porquería Pero es que yo no me Dice el Urali Yo no El contenido de Pika Pee Es grandioso Tú sabes lo que es A ver A Pika Pee Perreando Mientras Está Haciendo la cuestión Esta de las Espaditas Y toda esa pendeja Yo a cualquier otra persona Yo no sé cómo ella juega A cualquier otra persona Yo no Yo no Yo no la Yo no la vería Haciendo eso Sinceramente Y con Pika Pee Yo la veo Me quedo Me quedo viéndola Haciéndola ¿Tú me entiendes? Igual Yo no Anitualmente Yo no veo Ningún otro streamer Jugando Esa es la única Que yo me puedo sentar A verla Si 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 Es como Es como De nuevo es lo mismo Es ese asunto De personalidades No siempre es el contenido Lo que tú juegas Es la personalidad Y detrás de Pika Hay una personalidad Detrás de Lunalia Hay una personalidad Detrás de Fulanito Menganito O Menganita Hay una personalidad Que aparte A lo que quieran jugar Le añade Ya está Exactamente Exactamente Y voy a seguir hablando De Overwatch Overwatch A mí no me gusta Overwatch para nada Overwatch Pero ha llegado Un momento En que yo He dicho Oye Voy a flackear Me meto a jugar Overwatch Obergachu Solamente por jugar Con los muchachos Lo he pensado No he pensado Yo Overwatch Lo empecé a jugar Porque De hecho El que estaba mencionado Ahorita Monkey El primo de él Uno de ellos Me dijo Mira bájalo Cuando recién Yo empecé a jugar Computadora Que de hecho Yo juego en computadora Desde que streameo Básicamente Ajá So Mis skills de Apex Vienen literalmente De ahí Sí, sí, sí Desde hace un año Y Empecé Lo jugué un poquito Me fue más o menos bien Y piché Pero cuando vi Que esta gente Lo que juega Es Overwatch Mano Me tuve que poner A practicar Porque Quiero jugar con ellos Lo que tengo que jugar Es Overwatch Exacto A mí me alegra mucho Que Monclo Le esté metiendo A Apex Que Lunali Le esté metiendo A Apex Porque Apex Es como un bebé Mío Apex Yo Me encanta Tanto Ese juego Yo lo prefiero Más que Warzone Más que PUBG Por ejemplo Este Y Me alegra mucho Porque quiero Compartir con ellos Y ahí puedo jugar Con algo Eso sí Yo soqueo Con teclado Ahora mismo Yo soqueo A comparación De cuando yo jugaba Este Con control En Playstation 4 Pero estoy Estoy getting there Estoy poquito a poco Como dice Yo soy al revés Yo Yo estaba Yo estaba poniéndome Medio decente A jugar con A jugar Con Control Antes de que yo Comenzara a jugar En computadora Porque yo le metí Cuando salió Call of Duty Black Ops 4 Blackout Que fue el primer Battle Royale De Call of Duty Yo le metí Literalmente Desde que salió El beta Hasta que llegó Warzone Jugando en control Y jugaba Con la misma gente Todos los días Todos los días Fielmente Fielmente Y me volví decente En usar el control Pero cuando llegué A computadora Específicamente Bueno Literalmente En todos los shooters Yo siento que yo Disparé para arriba Y mejoré 500% Yo Yo estoy Yo estoy en esa Yo estoy en En las de En las de Descubrir Si soy mejor En el teclado Y yo Yo jugaba Yo jugaba Con los Duty Multiplayer Y yo siempre Era los Primero o segundo De abajo Para arriba En computadora Yo puedo ser fácil De los top 3 Y el primo mío El primo mío Lo está metiendo A Warzone Él se llama Olivo FGC Y él le mete Ah, Olivo Olivo es primo mío Primo tuyo No sabía Sí Y estoy buscando ahí Voy a ver si le escribo Para decirle Mira, vamos a hacer una entrevistita Ahí Together Para que Hablemos ahí Un par de cositas Pero Olivo Le mete Le mete Bien cabrón A A Este A Warzone Y está creo que Yéndose para la ruta Competitiva Y yo mismo le pregunté Mira El teclado que tú usas ¿Cuál es? Porque El teclado que yo tengo Ahora mismo Lo puedo enseñar Aquí ahora mismo Es como que Es grande Con cojones Y Este Estoy Considerando Comprarme un mejor teclado Simplemente para jugar Apex Y Si podemos De ahí Poquito a poco Meterle un poquito Más competitivo También estoy buscando Yo me compré Lo Ytech G Pero Sí Que no tiene Lo Que no tiene El non-pad Eso es lo único Que eliminé Del keyboard Más chiquitito Chiquitito No me encantan Mi hijo tiene un dokey Súper pequeñito Y no puedo jugar En el Pero es que Loco A manos de Sí Sí De bonitiva Pues yo estoy a punto Estoy a punto De meterle mano A eso Meterle mano A comprar un mejor Este De esto Este Tecladito Y darle Igual mouse Tengo que usar un mouse Grande Que mi mano Quepa completa Sí 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 Team Dokey Dokey Mano de campeón Dice El 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 White 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 Estoy todavía Decidiendo Yo le digo White Porque él me dijo Un día que era White Pues yo le digo White De hecho Se puso En 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 Discord Se puso White Con la I Literal Con la I Latina Sí 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 Pues dale ¿Qué más tienen por ahí Para el Night Porque si no nos vamos a ir a dar el reidazo Jeje Witty 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 Bueno hicieron una pregunta Bien con mucha exclamación Cabrón Tu primo es Olivo Sí Mi primo es Olivo Mi primo es Olivo Mucho cariño y amor que le tenemos ahí al Al Olivo Estoy pendiente Todavía no le he dicho Pero debería de decirle Verá Vamos a hacer una fina línea A tu dedo Y ahí va Para meterle Jeje Hemos estriviado este Walson Y todo Con el emisario Y Y Olivo Jeje Este guillado Por eso no podemos tener Conversaciones serias Jeje Estás disponible Para una campaña Larga O cortita De Yendy Mano Eh Yo me tiro Lo que sea Los horarios Dame un buen horario Y Y es que sí A lo que sea Exacto 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 Porque obviamente Yo puedo hacer y decir Pues está bien Pues una Es una campaña Que la streameamos Pero Hasta qué punto Se puede mantener Un D&D Interesante En streaming Se puede Pero Cuán bien la podría llevar yo Ahí es donde no sé Eh Pero estoy disponible Vamos Hablamos Hablamos ahí Y cuadramos algo A mí me gusta Eh Yo creo que Escultura secuencial Y Dicida de Vete Tienen como que Un día de hacer este D&D Y eso está Bastante Bastante Gufiadito Sí A mí De hecho A mí me agrada Que Grupos Como lo que es Cultura O sea que está a nivel Escondido Esta cultura secuencial Y demás A mí me agrada Que grupos Tengan programas Dedicados a ciertas cosas Cosas Que yo Critico De 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 un grupo Que Posiblemente es el grupo Más conocido De gaming En Puerto Rico Vamos No tengo que decirle el nombre Para no Tal Que ellos no se han organizado nunca Y no han logrado establecer Como que sus Sus buenos Segmentos Y espacios Con el potencial Que tienen Y tan conocidos Que son en En Puerto Rico ¿Verdad? Eh Y sin embargo Es Grupos más pequeños Lo están Lo están pudiendo lograr Gracias Mario Ok Tengo que verificar eso Tengo que hacer ahí Un poquito ¿Sabes? Que no sé ¿Quiénes son? Escribarlo completo Alguien Ah Pero no decirlo Para que no se quede grabado En el voice Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé cuál es Ya sé cuál es El de Mr. Mario Sí, sí, sí Definitivamente Sí Tienen 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 La exposición Tal vez yo lo entiendo Desde el punto de vista Yo digo que yo entiendo De ellos ¿Verdad? Para dejarlo claro Ellos no quieren tener gente De gratis Trabajando Ellos quieren pagarle a la gente Para que la gente Trabaje Fine Y como a lo mejor No está la economía Pues hay ciertas que no Ciertas cosas que no hacen Porque no está la economía Fine Pero Eh Hay cosas que hay que hacer Hermano Y Y si alguien Si usted sabe lo que es Geek & Foundry Eh Geek & Foundry A mí me gusta mucho Que ellos tienen como que Eso mismo Tienen sus diferentes Episodios De diferentes cosas Y sus segmentos Y sus Sus diferentes programas Y eso a mí me encanta Un montón Y es un grupo Que tiene un potencial De hacer tantas cosas Pues fíjate No sabía Que ese grupo Geek & Foundry De Geek & Foundry De hecho Juegan hasta D&D Hacen una sesión De D&D Chévere Pero para allá Para que tú veas Para que tú veas Ni eso te lo imaginas Ahí dice El DCA Vete Este Bueno Aquí es donde yo voy Y no estoy Geek & Foundry En esos grupos Pero Tenemos Tenemos la La potencial Mi gente Tenemos Tenemos el potencial Y tenemos la habilidad De unirnos Y llegar a donde Tenemos que llegar Eso es lo único Que tengo que decir Seguro Geek & Foundry Geek & Foundry Bueno Actos Critical Role Exacto Algo más Las últimas preguntas Ahí para el Night Tell FX Aprovechen 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 ahora Mañana no vengan Pidiendo preguntas Les voy a decir Tienen que esperar A la próxima entrevista A la próxima final línea ¿Qué pasó? Este Estoy buscando aquí Especio Coca-Cola 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 ¿Cómo hace Para estar tan guapo Siempre? Uh El toro Mira Eso es algo Que lamentablemente No todo el mundo Lo 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 puede tener Porque fue una mezcla De mi papá y mi mamá Exacto Se esmeraron Y sacaron Esta chulería Que está aquí No pero yo siempre Trato Verdad Yo siempre trato De literalmente Antes de arrancar El stream Voy y me peino Y me trato De ver bien Lo que había Salido en cámara Y estoy gordito Pero por lo menos Verme lindo Para que Para que Para que mi esposa Se sienta orgullosa De que este gordito lindo Que está aquí en ella Está saliendo bonito Somos los gorditos Del sabor Y que pasó Y que pasó Bueno Laiter Este Tienes a alguien ahí Que quisiera darle Un rey Dazo Maybe a alguien Que yo no conozca Este Mira Tenemos a Déjame ver Alguien que sería bueno Darle una rey Que hace tiempo No streamea Y necesita un poquito De amor Seguro Vamos allá No se me vayan Mi gente No se me vayan Vamos Vamos A darle las rey A Loli Sayuri Loli Sayuri ¿Tú conoces a Loli? No Escríbeme Escríbeme el nombre Por ahí Te voy a enviar El link por Por disco Vamos Yo espero Que ya no se esté yendo Por favor Alguien confirme Que no se esté yendo ¿Qué hacemos? Aquí está Mira Loli es bien amiga De De pica Y yo la conocí Por ella Y la conocí Gracias a ellos Loli está pronta A ser mamá Y no ha streameado Mucho Y me está raro Verla streameando Ahora mismo So Sería bueno Ir a darle Allá cariñito Loli ha estado Bien envuelta Siempre con todas Las cosas De gaming De gaming Y todo eso En Puerto Rico Y en verdad Ya me cae súper bien Tremenda persona Así que sería bueno Ir a darle un poquito Bueno Tremendo Tremendo Para poderla ir Porque yo no la conozco Eso es buenísimo Así que Mi gente Vamos a ir para allá Para donde Loli Sayuri Este Para los que se han quedado Todavía hasta el final Por favor No se me vayan Acuérdense Que Este La final línea Si de casualidad Quieren Este Ser entrevistado O quieren ser Parte de los finaliñosos Por favor Contáctenme En cualquiera De las cosas De Este El Casemon Place En todas las plataformas Tenemos el Casemon Place Me pueden tirar un DM Y nosotros le metemos mano Si acaso Se pueden Comunicar también Con calidad segura Con el emisario Este Acuérdense Que es Twitch.tv Slash Emisarlo Porque Emisario Es otro Este Y Muchas gracias A Naitel Por pasarse por aquí Este Tremendo entrevistado Gracias a ti por la invitación No Tú sabes como es Este Mira Tengo 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 un request Antes de irnos Ajá Para hacer esto Tienes que poner Que nos vamos O sea Tiene que aparecer Lo de Lo de la Porque Porque No quiero que es un momento Largo Aguarde Va a ser un momento Pequeño Aguarde Y vas a poner Reggaetón Y vamos Vamos a perrear Vamos allá Yo perreo También Vamos Espérate 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 Más el Aguarde Tan pronto Sienta el Aguarde Que sube un chispito Tranquilo Tranquilo Por favor Así que tú Ponga ahí Lo del rey Vamos a Y nos vamos ¿Qué reggaetón Vamos a poner ¿Qué reggaetón Que reggaetón Que quieres ¿Qué reggaetón Tú quieres Papi Para eso Tú tienes que poner Esto Eh ¿Qué se llama? La de Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny La de La de Me cago en Nace Me olvidó la canción Ahora Monklo sabe Dakity No ¿De qué Dakity? No 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 Zafaera 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 Challenge Zafaera Challenge Con Monklo Papi Zafaera Challenge Con Monklo Papi Vamos a ver Porque este Este Esperate Dejame ver Si consigo La zafaera Aquí Aquí Conseguí Conseguí La zafaera Conseguí La zafaera Reggaetón Pero no me voy a parar Hasta que ponga Lo del rey Si no Tranquilo Le vamos a meter mal Tranquilo Usted Manda usted manda. Vamos a darle stop aquí. Stop aquí, papi. Entonces, vamos allá. Tengo zafaera, papi. Ah, y que el chat se motive, porque si no, pichamos. Exacto, exacto. Bueno, ahí está zafaera. Le voy a dar click ahí al rey. Dios mío. Vamos allá. Vamos allá. Yo voy a perrear también. Espérate. Ahora es. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Ahí, ahí, ahí. Vamos allá. Vete mano, vete mano. Pompese, chapón. Quiero ver todos los hemos. Que los vamos. Nos fuimos, viente. Muchas gracias. Esto fue la finalidad, viente. Nos vemos. Ahí estamos. Ya le dio el rey. Todo el mundo activa, todo el mundo activa. Vamos allá. Papi. Papi, let's go.